La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 No hace un mes todavía La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Hay almas sinceras La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 de Jesucristo de la Iglesia 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 La Iglesia La Iglesia de Jesucristo de 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 la Iglesia Esa es la revelación oficial de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia cristiana bajo la historia de la iglesia esa es obligatoria para todos en absoluto porque esa está dicha para todos, no para Santa Teresa, ni para el Este, ni para el otro aquí, fe pública, universal fe privada la particular para cada uno fe definida, la que ha sido definida ya por el marxista de la iglesia es la fe definida y fe no definida, es definible es aquella fe que la iglesia ya no propone ya la propone, pero todavía no la ha definido por consiguiente lo que les he dicho antes, el teólogo que sabe que eso ya está propuesto por la iglesia tiene obligación de creerlo, pero la pobre gente que no sabe casi nada de nada, tiene obligación de creerlo más lo que ya está definido otras cosas, fe necesaria con necesidad de medio para salvarse, esto está discutido en teología, pero lo que está ciertísimamente admitido por todos y es la doctrina de la iglesia, es que para salvarse es necesario creer que existe Dios y que es premiador de buenos y castigador de malos, sin eso no se puede salvar ningún pagano ni nadie como uno sepa que existe Dios y que premia a los buenos y castiga a los malos no se puede salvar absolutamente nadie pero eso es inconveniente porque eso el Señor se lo comunica, al último salvajito se lo comunica en el fondo de su corazón y todos tienen ese conocimiento lo tienen todos algunos teólogos son un poco más exigentes y dicen que hace falta también para salvarse tener al menos un conocimiento confuso de la encargación del Hijo de Dios y de la Trinidad, que son tres personas bueno, otro dice no tanto lo que dice San Pablo, que lo dice San Pablo especialmente es que para los que se acercan a Dios es necesario saber que existe y que es remunerador o sea, premiador de buenos y castigador de malos luego está la fe subjetiva y la fe objetiva la fe objetiva son las verdades de la fe que hemos de creer y la fe subjetiva es la fe tal como la tenemos nosotros dentro de nosotros esa es la subjetiva fe viva, fe viva es la que está juntamente con la gracia santificante la que está viva porque tiene la gracia y la caridad al lado y fe muerta es la gente que tiene fe todavía pero ya está en pecado mortal y si está en pecado mortal ya está muerta esa fe ya no le vale para la vida eterna pero tiene fe porque sigue creyendo las verdades todas no niega ninguna sigue creyendo por la autoridad de Dios sí, la fe la tiene todavía pero como no tiene la gracia pues es una fe muerta que decimos en teología fe viva a la que está unida a la gracia fe muerta a la que no está unida a la gracia fe explícita a la que conoce explícitamente uno por uno todos los domas o la mayor parte de los domas fue implinda la del carbolero el carbolero no sabe nada más que sabe que Dios ha revelado cosas y las creo porque lo ha revelado Dios y se acabó es como aquel pobrecito que le cogieron en el prisionero a unos franciscanos y lo sé, creo que eso ya se lo contó tal vez y estaban interrogando y llegó el momento que tuvieron que interrogar al leguito que no había estudiado nada ¿verdad? ¿y usted qué creyó? ¿usted qué creyó? y yo lo que diga el padre Guardián el padre Guardián no era el padre inferior de ellos como el padre no sabía nada pero lo que diga el padre Guardián el carbonero cree lo que diga el padre Guardián lo que dice el cura del pueblo lo que dice su padre y su madre que le dicen de pequeñito que hay que creer ¿por qué? ¿por qué lo ha dicho mi padre? ¿por qué? es la fe del carbonero pero la fe es estupendísima limpísima como que no tiene ninguna argamasa de estaño es todo limpieza pura y por último fe interna es la que está dentro de nosotros y fe externa es la que se manifiesta como ven hemos empezado un poquito a la fe le voy a llegar seis o siete pláticas todavía usted se queda pena todavía y la de hoy sin embargo ya creo que las ha abierto algún horizonte ya les ha abierto algún horizonte por lo menos para tranquilizarlas en el sentido de que tenemos una seguridad absoluta de que creyendo lo que Dios ha revelado estamos en la verdad y lo estamos porque Dios ha querido por la gracia de Dios porque es un don inmensamente gratuito y que si a alguno le vacila y vacila para sostenerse en esa vacilación y que no pierda la fe tiene un procedimiento infalible oración y humildad oración y humildad oración y humildad y si tiene algún miembro de su familia o algún conocido que son incrédulos los que no creen y demás no les convencerá jamás con argumentos con cartas a las músicas de los días no con tenis no oración y humildad oración y humildad oración y humildad oración y humildad mañana será otro día bueno pues vamos a seguir con la materia que empezamos ayer que por cierto que por cierto alguna religiosa pues le pareció demasiado teórica quizá padre lo que nos interesaría más que nada es que nos diga que tenemos que hacer para llegar a esa fe viva de los santos que con un poquito de paciencia ya llegaremos a eso pero yo antes quisiera poner esos cimientos teológicos aunque son teóricos pero son muy 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 sólidos y conviene que sepan el por qué tenemos fe por qué que no queremos a ciegas y a tondas de locas por qué de nuestra fe eso hay que decirlo también aunque no sea tan práctico es una cosa más bien teórica pero hay que decirlo porque en ese plan la de hoy todavía continuará siendo teórica ya llegará a lo práctico y muy práctico ya llegará decíamos ayer siguiendo al concilio vaticano primero que nos dio aquella definición maravillosa de lo que es la fe que es una virtud sobrenatural por la que por la inspiración y ayuda de la gracia de Dios creemos ser verdadero todo lo que Dios ha revelado no por la intrínseca verdad de las cosas percibidas por la ley natural de la razón sino por la autoridad misma de Dios que revela el cual no puede engañarse ni engañarnos del rato eso ya lo expliqué todo con todo detalle podemos y debemos seguir los motivos de credibilidad ¿es cierto que Dios ha revelado algo? si nos demuestran que Dios ha revelado tal cosa la tenemos que creer sin más porque lo ha revelado Dios pero ¿es verdad que ha revelado? ¿es que Dios ha hablado? eso es lo que hay que demostrar esos son los motivos de credibilidad y eso se demuestra por la razón natural aquí no interviene todavía la fe la fe intervendrá inmediatamente que se nos diga tal verdad la ha revelado Dios ah pues la creó entonces ya vendrá la fe pero el hecho de que se nos diga que tal cosa la ha revelado Dios o no eso no tenemos que ver con la razón natural entonces tenemos que descuérdere y ese es el porqué de nuestra fe el porqué natural razonable de nuestra fe ya no sé saberlo por las nociones que acabamos de exponer en el capítulo precedente quedó del todo claro que por la fe divina aceptamos el testimonio del mismo Dios que se ha dignado revelar al hombre un gran número de misterios sobrenaturales en orden a disponerle para alcanzar la vida eterna más allá de esta vida temporal y transitoria Dios ha hablado a los hombres y su palabra divina se ha ido transmitiendo de generación en generación en una doble forma por escrito en la Sagrada Escritura y de palabra a través de la divina tradición fielmente custodiada por el magisterio infalible de la iglesia esas son las fuentes de la revelación no solamente de la Sagrada Escritura los potesantes dicen que no hay más que una sola fuente de la revelación que es la Sagrada Escritura están equivocados la Escritura es una de ellas y la primera y la más importante pero hay otra fuente de la divina revelación que es la tradición oral los apóstoles dijeron muchas cosas de palabra que no las pusieron por escrito en la Sagrada Escritura que San Pablo no recogió todas las cosas que él predicaba ni muchísimo menos algunas que otras cosas y San Juan San Juan de Evangelio dice que nuestro Señor hizo muchísimas más cosas a las que hay en el Evangelio que no que ni siquiera cabrían los libros del mundo ¿cuántas cosas dijeron que no las tenemos por escrito? pero las tenemos por tradición esas palabras de los apóstoles fue recogida por los santos padres y fue transmitiéndose de generación en generación bajo la custodia y la vigilancia del magisterio infalible de la Iglesia no por el capricho de nadie sino porque la Iglesia garantiza que eso es tradicional que eso lo dijeron los apóstoles y así cuando el Papa actualmente pronuncia un nuevo douma en los dos últimos doumas clavísimos de la Inmaculada Condición y la Asunción a la Virgen no dice la Iglesia propone tal cosa no dice eso la Iglesia declara que tal cosa ha sido revelada por Dios o sea que garantiza que Dios ha revelado la Inmaculada y garantiza que Dios ha revelado la Asunción de María la Iglesia no inventa nada simplemente garantiza que Dios lo ha revelado y que estaba ya en la tradición no está en la Sagrada Escritura en la Sagrada Escritura no es que no sea la Inmaculada y la Asunción que no la encontrarán pero está en la tradición y la Iglesia infaliblemente nos garantiza que está en la tradición y que ha sido revelado por Dios que la Iglesia no ha inventado la Inmaculada ni la Asunción sino lo único que hace la Iglesia es garantizar infaliblemente que eso lo ha revelado Dios y una vez que garantiza eso hay que creerlo ya con fe divina por la autoridad de Dios que revela no por la autoridad de la Iglesia la Iglesia nos garantiza que no ha revelado Dios pero nosotros creemos no porque lo diga la Iglesia sino porque lo ha dicho Dios que no puede engañarse en ellos la Iglesia nos lleva a garantizarnos el acto para que veamos lo sólido que es los acuerdos que no queremos ya verán ahora los motivos de credibilidad y por qué creemos el continuo Vaticano segundo ahora ya en el segundo en este último que se delbor hay una constitución dogmática de Iberbum sobre la divina revelación que es maravillosa convendría que la leyeran que la meditaran en algunas de las clases que tienen ustedes internamente o con el Padre o quien sea maravillosa explica maravillosamente lo que es la divina revelación esto que les acabo de decir ahora que la revelación está en la sala de la Escritura y está en la tradición y el magisterio y la Iglesia garantizándolo todo estupendamente lo explica aquí tengo yo unos cuantos textos que no los voy a leer porque nos llevaría demasiado tiempo pero el resumen de lo que dice que nos interesa para la plática de hoy el concilio vaticano es lo siguiente primero Dios ha hablado a los hombres con hechos y con palabras antiguamente a través de los patriarcas y profetas últimamente por su propio hijo Jesucristo nuestro Señor la nueva alianza la de Cristo no pasará jamás y no hay que esperar ya otra revelación pública antes del retorno de Cristo la revelación pública terminó con el último apóstol ya no habrá más revelaciones públicas la Iglesia no revela nada nuevo sino simplemente nos garantiza vuelvo a repetir que está revelado por Dios pero no no revela nada nuevo terminó con San Juan el último evangelista el último sí el evangelista que es el último apóstol que murió que tenía ciento y pico de años y ahí terminó la revelación pública después ha seguido en la Iglesia y seguirá hasta el fin de los tiempos revelaciones privadas a Santa Teresa por ejemplo a muchos santos ya tienen revelaciones privadas pero eso ya no es la revelación pública eso ya no es obligatoria para todos es obligatoria para el que la recibe si por el instinto profético del Espíritu Santo ven claramente que se lo ha revelado Dios tiene obligación de querer ella pero yo no yo me fío de lo que llega a Santa Teresa y lo creo también pero porque me da la gana no porque tenga obligación en cambio ella si tiene el instinto profético que sabe que aquello se lo ha dicho Dios tiene obligación de quererlo también es la palabra de Dios bueno la revelación pública terminó ya con la última cosa segundo la divina revelación se nos transmite a nosotros por la sagrada escritura revelación escrita o para la tradición apostólica revelación oral tradición y escritura están unidas y se comunican entre sí por nacer de la misma fuente forman como una sola cosa y tienden al mismo fin una y otra deben ser aceptadas con igual piedad y reverencia igual cosa que no admiten los protestantes ellos no admiten más cansados interpretadas sin magisterio infalible cada uno caprichosamente y por eso cada uno tiene su teoría solamente en Norteamérica en Estados Unidos hay más de 300 sectas protestantes cada uno dice una cosa ya está porque como no tiene magisterio infalible caprichosamente interpretan la escritura como les da la gana a cada uno un desastre nosotros tenemos magisterio infalible en la iglesia y hay que interpretarlo así como la iglesia es de garantía y no de otra manera el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida oralmente está confiado únicamente al magisterio infalible de la iglesia no a los teólogos ni a los exégetas que están metiendo la pata continuamente o se fíen de muchas cosas que dicen los teólogos y muchas cosas que dicen los exégetas hay algunos exégetas que se llaman católicos y quieren ser todavía católicos que están destornando a la Sagrada Escritura no, no si todo eso son metáforas no es verdad si no existió Noé si tal y cual tampoco pasó pero ¿qué es esto? el papa está llamando continuamente la atención nosotros sigamos las orientaciones del papa hay de ustedes que siguen las orientaciones de algunos teólogos o de algunos exégetas pero derán la fe porque dicen barbaridades dicen cosas que no se pueden entender lo único que nos garantiza el acierto es el magisterio infantil sigan al papa sigan al papa y así no es como no se equivocan ya está ahora hay teorías muy bonitas algunas de las cuales son muy bonitas eso es que si se arrasotita el mismo día de la muerte puede ser que sea verdad pero mientras la iglesia no nos lo garantice eso cuidado vamos a continuar con lo de antes porque aquello está garantizado y ya está y veremos lo que pasa pero mientras tanto la iglesia la iglesia la iglesia la iglesia el magisterio el frío y la iglesia así como no nos equivocamos si seguimos al papa de verdad que sagrada escritura tradición y magisterio están así unidos de tal forma que no pueden subsistir independientemente y todos ellos juntos contribuyen a la salvación de las almas para los terechos manera de que motivo formal de la fe quiero que machacar esto para que quede clarísimo la autoridad de Dios revelante fundada en su infinita sabiduría por la que no puede engañarse y en su infinita veracidad por la que no puede engañarnos es la razón o motivo formal de nuestra fe la única no es la iglesia es la autoridad de Dios la iglesia nos garantiza que ha hablado Dios nada más de aquí se desprenden dos cosas enormes de la importancia extraordinaria ya se la sugerí un poquitín pero ahora se lo voy a ver con más claridad todavía primero son dos cosas las que se deducen de aquí los que exigen que se les demuestren las verdades de la fe para poder creer en ellas van claramente a entender que no tienen la menor idea de lo que es y significa la fe las verdades de la fe son necesariamente y por definición absolutamente indemostrables por la razón humana si pudiera demostrar esa razón dejarían automáticamente de ser verdades de fe para convertirse en verdades científicas por la intrínseca evidencia de las mismas tan imposible es que una verdad de fe pueda ser demostrada intrínsecamente como que una cosa sea y no sea ella al mismo tiempo constituiría un verdadero absurdo a razón humana puede y debe pedir garantías sobre el hecho de que Dios haya revelado efectivamente tal o cual verdad para poderla creer eso sí son los motivos de credibilidad que hablaremos de la luz que son enormes ahora lo verán para eso están los llamados motivos de credibilidad los que hablaremos enseguida que ponen de mal izquierdo la existencia de tal revelación pero una vez obtenida la certeza de la misma por esos motivos de credibilidad la verdad revelada por Dios ha de ser creída exclusivamente por la autoridad del mismo Dios que lo revela no porque pueda demostrarse en sí misma lo que equivaldría a destruirla como verdad de fe o porque a nosotros nos parezca razonable creer aquello en cuyo caso quedaría también destruida como verdad de fe ya que el motivo de nuestra creencia sería entonces nuestro propio criterio y no la autoridad de Dios revelante que constituye el único porqué de la fe de vida como virtud teologal infusical o podemos creer lo que nos parezca bien y no creemos lo que no nos parezca bien ah no no entonces te fijas en tu propio juicio o del juicio de Dios has perdido la fe segunda gran consecuencia el ejemplo que les puse por ejemplo de que le muestren el existente de Cristo en la Eucaristía y creyó en ella no lo podemos mostrar entonces ¿por qué cree? porque lo ha dicho Cristo la palabra de Cristo tomate y comete esto es mi cuerpo tomate y comete esta es mi sangre aceite y esto me moriría se acabó lo ha dicho Cristo lo veo no comprendo no comprendo como puede ser que esté Cristo y de tamaño natural y con todas esas cosas enormes de la Eucaristía no lo comprendo pero lo ha dicho Cristo y se acabó es el motivo fatal y segunda gran consecuencia decía que eran dos consecuencias la primera está que la argencia es indemostrable intrínsecamente y segunda de esta doctrina se desprende también que si alguno aceptara y creyera todos los dogmas de fe católica excepto uno solo por ejemplo la eternidad de las venas del infierno que es el más espantoso de todos se los creía todos menos ese por ejemplo perdería automáticamente y totalmente toda la fe en toda su extensión o sea no tendría verdadera fe divina ni siquiera con relación a los demás dogmas que él cree que todavía que cree y que acepta sencillamente porque le falta nada menos que la única razón o motivo formal de la fe es la autoridad de Dios que revela sería por su propio criterio no por Dios y por lo siguiente ha perdido toda la fe no solamente eso que niega sino todos los demás porque todos los demás los aceptan porque se parece inalgunable por ver si ya ha perdido el motivo formal de la fe que es la autoridad de Dios en efecto si su fe se fundara exclusivamente en la autoridad de Dios que revela como debe fundarse para ser legítima y verdadera aceptaría esa autoridad divina con relación a todo cuando se ha dignado revelarlo sin excluir un solo dogma ni uno desde el momento en que excluye alguno o algunos pone claramente de la manifiesto que el motivo de aceptar a algunos es porque le parecen verosímiles y razonables y el motivo de excluir a alguno o algunos otros es porque le parecen inverosímiles o irrazonables lo cual significa que para aceptar rechazar las verdades de la fe seguía por su propia razón y criterio no por la autoridad de Dios que la ha revelado con lo cual destruye totalmente la fe incluso con relación a los dogmas que le parece creer y aceptar no hay forma de eludir el dilema inexorable o se acepta íntegramente la fe católica por la autoridad de Dios revelante o se la destruye totalmente al rechazar aunque no sea más que un solo dogma por el propio criterio o por la razón puramente natural está clarísimo lo creo porque hay gente tan bomba que dice si, si, no yo no creo todo menos tan contable el infierno no no creo todo menos eso usted no tiene fe ha perdido la fe es una apóstata ya no tiene fe es un infierno de nada si, si, yo creo en todo el mal usted no cree en nada creen en su criterio no hay criterio de Dios es muy serio pues vamos a ver cuáles son esos motivos de credibilidad esos motivos que nos ponen hasta las puertas de la fe y nos dicen esto ha de ser verdad por eso y esto sí los motivos de credibilidad los ve la ratón natural nos llevan hasta las puertas de la fe pero están fuera de la fe son de la ratón natural verán ustedes que sólidos son estos escuchen aunque el único porque lo explico de una manera tan clara que con simplemente leerlo y con una pequeña glosa hasta allá aunque el único porque el motivo formal de nuestra fe sea la autoridad de Dios revelante que no puede engañarse ni engañarnos es cierto que para que podamos ofrecer a Dios un culto razonable como dice San Pablo en los romanos 12.1 es preciso que dicha fe se apoye en sólidos motivos que la hagan enteramente válida ante la misma razón natural tales son los llamados motivos de credibilidad que ponen claramente de manifiesto el hecho de la divina revelación ante la simple razón natural o sea que Dios ha hablado ciertamente a los hombres y se ha dignado manifestarles las verdades sobrenaturales que constituyen el patrimonio sagrado de la fe la inmensa mayoría de los creyentes desconocen esos motivos de credibilidad no les hacen falta y disfrutan del tesoro de la fe de una manera totalmente infusa desde su bautismo o conversión sin que su búsqueda o adquisición les haya costado el menor esfuerzo natural nada se han encontrado con la fe como nosotros lo hemos encontrado desde pequeñitos ya está no nos ha costado ningún esfuerzo un don de Dios y se acabó lo tenemos porque Dios nos ha dado pero sin embargo el conocimiento de esos motivos de credibilidad de los que vamos hablando enseguida es utilísimo para que los posee no porque en ellos estribue o se apoye el fe como motivo formal determinante que es única y exclusivamente la autoridad de Dios que revela lo repito por centésima vez sino porque muestran ante la luz de la simple razón natural el hecho mismo de la divina revelación los motivos de credibilidad demuestran que Dios ha hablado a los hombres en vista de lo cual la voluntad del hombre movida por la gracia de Dios siempre por la gracia de Dios sin eso no hay nada ordena al entendimiento que crea todo lo que Dios ha revelado precisamente porque lo ha revelado Dios que no puede engañarse ni nada más no podemos dejarnos a explicar los motivos de credibilidad pero van a saber algunos de los más importantes el Papa Pío IX que es el que definió la infabilidad del Papa ya se antes de él ya se sabía que el Papa era en Jalí pero no estaba definido él lo definió el que convocó el Concilio Vaticano primero un Papa enorme Pío Nono y era un texto precioso en el que ya insinúa los motivos de credibilidad de la forma que después les explicaré mejor dice así pero cuántos y cuán maravillosos cuán espléndidos argumentos tenemos a mano por los cuales la razón humana se ve sobradamente obligada a reconocer que la religión de Cristo es divina y que todo principio de nuestros dogmas tomó su raíz de arriba del Señor de los cielos y que por lo mismo nada hay más cierto que nuestra fe nada más seguro nada más santo y que se apoyen más firmes principios que nuestra fe como he sabido esta fe maestra de la vida indicadora de la salvación expulsadora de todos los vicios y madre fecunda y nutridora de las virtudes confirmada por el nacimiento vida muerte resurrección sabeduría prodigios profetías de su divino autor y consumador Jesucristo brillando por doquier por la luz de la celeste doctrina y enriquecida por los tesoros de los dones celestes clara e insigne sobre todo por las predicaciones de tantos profetas el primero las profetías las profetías demuestran una profetía de un hecho que no se sabe cuándo ocurrirá ni cómo y que te lo dice con toda clase de detalles un hecho que es además libre que no está obligadamente no tiene que actualizarse de una manera necesaria sino que es totalmente posible y te lo garantiza una profetía y se cumple ahí está porque los futuros contingentes o que ocurrirá dentro de mil años con absoluta tal día y a tal hora solamente lo sabe Dios nadie más y si alguien lo anuncia tal día y a tal hora ocurrirá tal cosa que es una cosa contingente y ocurre ahí está el dedo de Dios y en la iglesia tenemos una cantidad enorme de profetías y ahora el antiguo testamento y luego el antiguo testamento que se cumplieron al pie del reto entonces el señor Jesucristo en lo alto de la cruz la sexta palabra yo la explico de esta forma consuma tu mes todo está cumplido fue recorriendo con su inteligencia divina fue recorriendo todas las profetías del antiguo testamento y vio que se habían cumplido todas 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 hasta el día de la letra todo el nacimiento en Belén todas las cosas que le ocurrieron sabía todo estaba profetizado y cuando vio que se había cumplido y dijo consuma tu mes todo está cumplido entonces ya morió el cumplimiento el cumplimiento de las profetías es un gran motivo de credibilidad tremendo segundo los milagros los milagros los milagros es algo tremendo es una conculcación de las leyes de la naturaleza una superación de las leyes de la naturaleza que solamente no puede hacer Dios el milagro solamente lo puede hacer Dios ha habido santos muchos santos que han hecho milagros pero los han hecho nada más que como instrumentos de Dios el que hace el milagro es Dios el santo es un instrumento nada más y fíjese usted que clase de milagro una tempestad tremenda que se levanta del mar y que el señor dice calla y el mar que se ha conseguido ¿pero qué gestión será este? que se obedece hasta el mar la multiplicación de los vanos y los pedes la resurrección de los muertos padre mío yo ya sabía que siempre me escuchas pero para que este pueblo sepa que tú me has enviado Lázaro sal fuera y el cadáver putrefacto de cuatro días que se ha dejado del alto delante de todos miramos tremendos por consiguiente se ve clarísimamente que ahí está la mano de Dios que eso es de Dios y si una doctrina la confirman con un milagro ahí está Dios en la doctrina católica y enorme multitud de milagros ya en el antiguo testamento pero sobre todo en el nuevo y a través de toda la historia de la iglesia milagros treventos que aprueban que ahí está Dios que eso es de Dios motivo de credibilidad no creemos por el milagro pero el milagro nos confirma de que efectivamente lo que creemos es verdadero no creemos por el milagro creemos por Dios pero el milagro nos lo confirma tercero los mártires los míos los mártires millones de mártires que hicieron en la iglesia con qué valentía con qué energía con qué alegría hace unos pocos días leíamos en el previario el martirio de San Ignacio de Antioquía que cuando escribe que ya carta a los de Roma le dicen tened muchísimo cuidado de no apartar las fieras sino al contrario azuzadlas para que me coman porque soy trigo de Cristo y tengo que ser triturado por los dientes de los leones estaba deseando el contazo de su alma ser triturado la valentía enorme de un San Lorenzo que dice pero no veis que estoy asado de este lado entonces me da vuelta al otro lado para que me ha sido también del otro lado riéndose de los nervios y demás en tantísimas persecuciones a todo lo largo de la historia de la iglesia hasta en pleno siglo XX en la guerra civil española seis mil sacerdotes y religiosas asesinados ni una sola apostasilla ni una todos con una valentía tremenda confesando a Cristo algunos de ellos hicieron cosas de un heroísmo no me pusieron ahí todavía aquel sacerdote que les dijo en Asturias no me pusieron ahí todavía que aquí me falta una cosa todavía me falta bendeciros quiero bendeciros con toda mi alma porque os amo con toda mi alma y pediré por vosotros para que no os pondréis os bendigo y ahora ya podéis fusilar maravilla maravilla una multitud millones de mártires no creemos por esos mártires pero esos mártires confirman que es verdad y nosotros creemos la verdad es la confirmación otro motivo de criminalidad los santos los santos los santos a mí es de los que más me llegan a la alma un sant Juan Evangelista un sant Pablo un sant Agustín un santo Domingo Tucumano un sant Francisco de Asís un sant Ignacio de Oriola un sant Francisco de Vier una sant Capareza de Jesús una santa Caballera de Siena una santa Teresita una santa Margarita una santa Goretti que mañana tenemos en la fiesta el padre de la milla de los depósitos de nuestros días Maximiliano Colve en nuestros días la madre Teresa de Calcuta que anda por la calle todavía y es una santaza es una confirmación tremenda un motivo de credibilidad no creemos por esos santos pero esos santos nos garantitan de que efectivamente estamos en la verdad cuántas veces cuántas tentaciones tengo yo ya saben que yo tengo muchísimas tentaciones contra la fe el demonio va a atacar por ahí ¿verdad? y lo ven con relación sería por la gracia de Dios entonces no podría hacer por la gracia de Dios pero muchísimas veces el argumento que me hagan no sigue Santa Teresa es imposible que lo de Santa Teresa sea mentira porque en seguida estoy en la verdad ¿cierto? tranquilo es el motivo de credibilidad no creo por Santa Teresa creo por Dios pero Santa Teresa lo ha ido de manera tremenda definitiva motivo de credibilidad estos son los motivos de credibilidad para que vean que nuestra fe es razonable que no creemos sin don ni sol y creemos razones profundísimas para creer que estamos en la verdad ya está luego también las persecuciones ya lo dices Lourdes y Fátima los milagros en Lourdes y Fátima no todos los días hay milagros mucho menos el milagro de suyo es una sesión es una cosa de una sesión rara de cuando en cuando pero de cuando en cuando hay milagros clarísimos en Lourdes y en Fátima comprobados por los prácticos de una manera científicamente comprobados clarísimos ahora bien ¿dónde está el milagro de mis años? ahí no porque Dios no puede testificar con un milagro una mentira entonces no nos engañaría si testificara una verdad una mentira con un milagro entonces nos estaría engañando Dios y eso no puede ser de ninguna manera de manera que el milagro es un gran motivo de credibilidad no creemos con el milagro pero nos ayuda enormemente para creer con la autoridad de Dios que revela ven como nuestra fe es muy seria muy razonable son los motivos de credibilidad en la carrera cristianística una asignatura la apologética tiene por objeto eso de mostrar con la razón natural los motivos de credibilidad yo tuve un profesor maravilloso el padre Cuervo ya murió maravillosamente nos exponía estos motivos salíamos de las casas en arderíos entre hermanos salíamos saltando y brincando porque veíamos clarísimamente como efectivamente nuestra fe es ser misma es segurísima por motivos de credibilidad como ve todo esto que le estoy diciendo es teoría teoría pero es una teoría extraordinariamente práctica no creo que estoy perdiendo tiempo ni mucho menos esto te falta también ya vendrá lo práctico lo más práctico ya vendrá ¿qué tenemos que hacer para vivir de fe? ya vendrá eso ya vendrá eso a ver si hay aquí alguna cosa aquí digo unas cosas que simplemente voy a leer las conclusiones sin comentarlas ya no tenemos tiempo el acto de fe de los profetas y apóstoles por relación a las cosas que le reveló directamente el mismo Dios se apoyaba y resolvía sin más en la autoridad del mismo Dios conocida infaliblemente por ellos mediante la luz profética ellos lo necesitaban en el magisterio de la iglesia que ni siquiera existían antes todavía porque si se trata de los profetas del antiguo testamento el magisterio de la iglesia todavía no existía pero en virtud de la luz profética veían clarísimamente que aquellos se los revelaba Dios y con eso hacía un acto de fe divina sin más no necesitaban la magisterio de la iglesia y en ciertas revelaciones privadas incluso después del magisterio de la iglesia incluso en el nuevo testamento como por ejemplo si Santa Teresa recibía una locución de Dios y veía con luz profética no por su razón natural sino con luz profética del Espíritu Santo que aquello era clarísimamente Dios el que se lo decía tenía obligación de creerlo con fe de vida aún antes del magisterio de la iglesia pero era nada más porque tenía esa luz profética para ver que efectivamente aquello se lo decía Dios nosotros entonces ¿qué pasa con nosotros que no hemos recibido esas luces proféticas y demás? los católicos que no reciben directamente del mismo Dios la revelación sobrenatural han de apoyar su fe sobrenatural en la autoridad de Dios que revela conocida con absoluta certeza por la proposición infalible de la iglesia cuya autoridad infalible para proponer las verdades de la fe consta con toda certeza por los motivos de credibilidad que está acá con esto y ustedes nosotros necesitamos de alguna manera si uno exigiera motivos de credibilidad no pecaría puede exigir motivos de credibilidad lo que no puede exigir es argumentos que le demuestran las verdades de la fe eso no es eso no es eso pero exigir motivos ¿por qué tengo que creer yo? pues por esto por esto por las profetías por los milagros por los santos por los santos son motivos de credibilidad eso se puede y se debe exigir pero no es necesario y tampoco exigirlo si alguno está tranquilo ya y no necesita más pues que siga tranquilo y ya está la fe del carboleno no necesita nada más más que la fe del carboleno y lo tiene todo día pero para que vean ustedes qué sólida es nuestra fe qué garantías tenemos algún curso de razón natural para estar perfectamente tranquilos y cuando venga el zarpazo del demonio que nos quiere arrebatar alguna nos meten en alma alguna duda contra la fe echemos manos esos motivos de credibilidad y nos tranquilizarán los milagros las profetías los santos ya está todo esto y nos ayudará muchísimo en la que hoy ya es el extremo el próximo día empezaré a cosas más necesarias más prácticas y llegaremos sobre todo a eso que me han sugerido ya lo tenía yo previsto que tenemos que hacer para llegar a esa fe de los santos ya tenemos lo que podemos hacer disponernos con la ayuda de ellos mañana si hay papelitos papelitos si no pues continuaré con alguna de estas cosas supongo y así quebrados supongo yo porque la curiosidad de las cosas y el domingo pasado mañana si Dios quiere empezaremos ya con los de San Juan de la Cruz aquellos de otro de otro metal es otra cosa pero haremos lo que podamos también ustedes la repara y yo hacer lo que pueda por el delante de Dios le damos gracias Señor por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad amén Señor yo creo que tu haremos un corzo a un corte adelio que tu amores inés y no acercó y emitres fíde ton tu me creó un por amor de Dios que guarda a un corte espíritu santa autónomo duviste de la vicina de mi espíritu lecta sápere que de Dios sempre consolación en gaudere per Cristo en dominus Ave María gracia plena dominus secum benedicta tu en benedicto for tu eso bendito y es gloria al padre al hijo y al espíritu santo hoy en el santísimo rosario san jose santo padre domingo santa Teresa de Jesús, santa Catarina de Siena, san Juan de la Cruz bueno pues hoy todavía pero ya por tercera y última vez les voy a hablar de la teología de la fe el plan teórico, el plan especulativo mañana ya si Dios quiere llegaremos a la parte práctica que parece que de la una suspiran por lo práctico no les interesa a ustedes, a mi si me interesa ahora dice que es necesario también estas cosas teóricas y voy a resumir unas cuantas cosas dos lecciones que tenía previstas las voy a resumir en una para llegar cuanto antes a lo práctico bien, hoy les voy a exponer ahora las propiedades del acto de fe las propiedades del acto de fe fundamentalmente son cuatro es sobrenatural, es oscura, es ciertísima y es libre esas son las cuatro cosas que han gustado un poquito que sea sobrenatural ya lo saben desde el primer momento en la definición misma de la fe que es el esquema del continuo Vaticano primero nos llega una virtud sobrenatural tan sobrenatural que todos los argumentos habidos y por haber naturales no nos llevarían jamás a la fe están en otro plano es de otro metal hace falta un don de Dios es un don de Dios las hijas mías nos lo ha regalado Dios no es el efecto y el fruto de una especulación puramente filosófica es un don de Dios y a algunos les cuesta Dios y ayuda como se suele decir para llegar a la fe nosotros nos lo ha regalado desde pequeñitos nos hemos encontrado con ella nunca le agradecemos bastante a Dios es lo que se dedica a tener fe desde el día de nuestro nacimiento hasta el día de nuestro bautismo es sobrenatural es una cosa inmensa es oscura a pesar de que como veremos enseguida ya lo dijimos también que es ciertísima es oscura y es oscura porque tiene que serlo porque es de cosas no vistas y que no es lo que no se ve es oscuro no está de todo claro aún para el teólogo más evidente afecta una cantidad de cosas oscuras y cosas tuntos que parecen que no se pueden explicar con una enormidad sin embargo aún esos puntos oscuros y esos que no se pueden explicar os creemos con una certeza absoluta porque nos fundamos la autoridad de Dios que no es la razón natural hay si nos fundamos nuestra razón natural hay más razones para no creer que para creer para que tengamos compasión de los que no creen de los que no han recibido la ayuda de la gracia de Dios el don de Dios de la fe tienen muchísimos argumentos para no creer muchísimos para que vean el don tan enorme que Dios los ha hecho a nosotros puede ser que hayan sacado un poquito cuando acabo de decir que hay más para no creer tanto no pero que hay muchos argumentos porque hay muchas cosas que no, que no, que no que no, que no pega tienes que por ejemplo una persona que no tenga fe que no tenga la fe que puede creer en el infierno eterno si eso parece que es una contradicción porque por un pecadito que ha durado una hora cincuenta horas o lo que sea que le castiguen a uno para toda la eternidad para sanso y durante toda la eternidad no se puede aceptar humanamente se atempta por la fe yo lo atempto con toda mi alma y no tengo la menor duda creo en el infierno y en la eternidad del infierno exactamente igual que creo en la existencia de Dios igual pero porque mi fe es soberana porque es un don de Dios pero por razones humanas y hay otras muchísimas cosas la fe muchísimas cosas que no, que no, que no que no tiene explicación pero las entras son oscuras y es oscura a pesar de que es ciertísima es oscura la fe ahora ciertísima sí más que la evidencia matemática y más que la evidencia metafísica como les dije el otro día la evidencia matemática es absoluta dos y dos son cuatro eso no hay quien lo discuta eso es clarísimo eso es evidentísimo la evidencia metafísica más evidente todavía que la matemática es aquella cuya contraria es contradictoria es imposible que esa bombilla esté encendida y apagada a la vez o no o está encendida o está apagada las dos cosas no pueden ser una persona está viva o está muerta que esté viva y muerta a la vez no puede ser contradictorio es metafísicamente imposible pues bien la certeza de fe es mayor todavía que esa certeza matemática y que esa certeza metafísica ¿por qué? pues porque esa certeza matemática y esa certeza metafísica la deducimos clarísimamente con la luz de nuestra razón y tenemos razón y es verdad y es una cosa cierta pero por la luz de nuestra razón que al fin y al cabo es una cosa pequeñita limitada finita en cambio la fe la apoyamos directamente en la veracidad infinita de Dios que no puede engañarse y engañarles mucho más firme mucho más profunda esa certeza que la matemática que la metafísica a pesar de que es oscura la fe es ciertísima para el que la tiene para el que la tiene es ciertísima para el que no la tiene es un desastre para el que la tiene es un desastre sobre todo cuando ya sabemos que existe Dios que existe la iglesia y las letras de la obligación gravísima de creer pero es libre en el sentido de que como es una cosa oscura el entendimiento solo no bastaría tiene que venir la voluntad y pues a pesar de que está oscuro como no te puedes fiar por ti mismo sino por la palabra de Dios vas a creer porque te lo mando yo y la libertad impone un acto de fe el acto de fe es el acto del entendimiento porque fe es creer y creer es entender es un acto del entendimiento pero bajo el impulso de la voluntad que le ordena al entendimiento creer a pesar de que aquello está oscuro crea a pesar de que está oscuro y le da la razón de por qué tiene que querer a pesar de que está oscuro porque te apoyas directamente en Dios pero claro ese acto de la voluntad que es el definitivo para que haya efectivamente fe hace falta que sepa por la acción de una gracia actual si Dios no mueve esa voluntad dándole una gracia actual para que impere al entendimiento que crea no se producirá al otro mundo siempre es un don de Dios siempre es un regalo de Dios sin la gracia actual uno que no tenga fe no llegará jamás a tenerla ya puede un teólogo empeñarse en darle argumentos para comentar a Dios para que vean que tesoro tan grande tenemos Dios por el hecho de haber nacido y dirán bueno y las que por ejemplo alguna de aquí hay que han nacido en países paganos y a lo mejor de padres paganos y demás de eso lo han enseñado pero nosotros que nos hemos encontrado con ese regalazo inmenso desde el día de nuestro bautismo ya sin más nunca daremos suficientes gracias a Dios por el don de la fe hay almas de buena voluntad y esas se salvarán también por su buena voluntad porque el Señor les tocará con la don Martín y dicen yo quisiera tener fe en España tenemos un hombre eminente eminente un gran sabio preino novero estaba casado con una mujer que era santísima buenísima su mujer tratando continuamente para que se convirtiera y demás él adorando porque adoraba a su mujer hasta el punto de morirse de pena cuando se le ha muerto su mujer él mismo lo ha dicho no sé si lo resistiré a eso bueno pues a pesar de eso quisiera tener fe pero no puedo tener claro si quisiera tener fe en realidad ya la tiene lo fundamental ya lo tiene y por consiguiente Dios le tocará al corredor y llegará además su mujer en el cielo que era una santa su mujer en el cielo y arrecerá también pero de momento que tragedia un hombre que quisiera tener fe y que no puede que es que no que no que encuentra argumentos de razón argumentos científicos que me parece que no pega que no puede ser aquí cosa ahora pongo aquí sujeto de la fe sujeto personal y sujeto psíquico eso es muy sencillo pero es fácil primero ¿quiénes son los que tienen fe? ¿quiénes son los que tienen fe? tienen fe todos los justos en gracia todos los justos en gracia de Dios tienen fe tanto si lo saben como si no lo saben porque puede uno tener fe auténtica sobrenatural sin saberlo el niño pequeñito que le acaban de bautizar y no saben siquiera que tiene fe sin embargo la tiene y fe sobrenatural auténtica nada fe la tiene y la esperanza de cambiar la tiene impunidad todos los justos o sea todos los que están en gracia el niño bautizado todos los que están en gracia tienen fe todos en absoluto pero no todos los bautizados están en gracia porque pueden haber cometido un pecado mortal después en ese caso ¿qué les pasa? ¿han perdido la fe? no necesariamente si han cometido un pecado directo contra la fe de infidelidad o cosas así entonces han perdido la fe si cometen un pecado directamente contra la fe entonces han perdido la fe claro pero si cometen cualquier otro pecado contra otro mandamiento pero que no afecte a la fe pierden la gracia pero les quedan todavía dos luciditas en el alma sobrenaturales las dos todavía todavía para que vean hasta donde llega la misericordia de Dios no pierden toda la vida sobrenatural el que comete un pecado mortal si está bautizado no ha perdido toda la vida sobrenatural le quedan dos luciditas medio apagadas como cuando apagamos una vela que todavía no es apagada del todo sino que tiene un poquito de pavilo ya no tiene la luz brillante pero tiene todavía un poquito de pavilo tiene lo que se llama la fe y la esperanza informes lo vemos por experiencia una persona bautizada una persona cristiana comete un pecado mortal y no por eso ha perdido la fe sigue teniendo fe y precisamente porque tiene fe y tiene fe porque cree en Dios todo todo la fe la fe es sobrenatural la tiene todavía y tiene también esperanza porque tiene esperanza de arrepentirse de confesarse de recibir la absolución y de salvarse o sea y todavía tiene fe y esperanza informes decimos en teología es el pabilito el pabilito ese de la luz es la esperanza informe y la fe informe que no basta para salvarse si se muriese con esa esperanza y con esa fe informe o sea sin la gracia se puede acabar a pesar de que tiene esos dos pavinos esas dos pequeñas lucecitas pero son insuficientes la fe informe la esperanza informe o sea sin la gracia no basta para salvarse se me verán se me verán se me verán que tienen la fe todos los que están en gracia porque es inseparable la gracia los que están en gracia todos porque la gracia lleva consigo la fe la esperanza la caridad la progencia la fortaleza la temprana los dones del Espíritu Santo lo lleva todo consigo el que está en gracia tiene todo eso el que no está en gracia si está bautizado puede todavía tener la fe y la esperanza informes en la forma que les acabo de decir ahora las almas del purgatorio tienen también fe y tienen esperanza todavía y caridad eso lo es claro porque todavía no tienen misión beatífica la fe se hunde la fe se acaba la fe se apaga termina cuando llega la visión beatífica ya no tiene sentido entonces se acaba también la esperanza ya tienes lo que esperabas ya no has terminado de esperar nada ya lo tienes en cambio la caridad es la virtud eterna esa continuará del cielo para toda la eternidad eso sí pero en el purgatorio tienen las tres porque no tienen misión beatífica por consiguiente tienen fe porque todavía no tienen el cielo y por consiguiente tienen esperanza esperanza ciertísima pero esperanza y caridad eso luego se arden en caridad en amor de Dios a los hombres y el preguntaba algo bueno luego ¿qué pasa? no tienen fe ¿quiénes son los que no tienen fe? los ángeles y bienaventurados del cielo ya lo acabo de decir ahora no tienen fe porque no pueden tener la visión beatífica Cristo en este mundo no tuvo fe tampoco era el hijo de Dios podía ser tenía visión beatífica además en cuanto a hombre tenía visión beatífica y en cuanto a Dios era la segunda persona de la Santísima Trinidad tampoco tienen fe los condenados del infierno ni los demonios del infierno están segurísimos de que Dios existe de que el premiador de buenos y castigador de malos es todo lo que nos dice la fe pero aquello no es sobrenatural porque no pueden tener absolutamente ningún rasgo sobrenatural ni siquiera ese informe que tiene el pecador en pecados mortales ni siquiera eso no tienen ni siquiera la fe informe ni la esperanza informe espera no voy a hablar es terrible lo que dice Dante Alighieri Dante Alighieri como ustedes saben y si no lo sabe alguna se lo digo yo ahora es el mejor literato el mejor poeta que tienen los italianos el mejor literato que tenemos en España es Fervantes bueno pues el Fervantes italiano es Dante Alighieri y Dante Alighieri escribió un libro maravilloso la divina comedia era un gran teólogo al mismo tiempo y dice cosas magníficas desde el punto de vista teólogo y la divina comedia una cosa preciosa bueno pues al describir el cielo el purgatorio y el encierro y al describir el encierro Dante se imagina que hay un gran letrero que pone voy quien trate la siate omni esperanza los que entráis aquí abandonad para siempre los grandes espantosos lo que no esperan ni que tampoco saben las cosas de la vela saben pero ni siquiera como informe ni como informe nada están totalmente desprovistos debido a su naturaleza no tienen ni resto espantosos es un dato de feijas mías es terrible pero lo ha revelado Dios yo lo creo en toda mi alma a pesar de que no me puede caber en una cabeza pero lo creo los demonios y condenados no y los paganos los paganos que no están bautizados pueden tener fe pueden dejar tener fe pero de suyo como no hagan lo que voy a decir después inmediatamente de suyo el paganismo no lleva consigo la fe pero no hay que desesperar de mucho menos que ellos pueden llegar fácilmente a la fe y llegan yo creo que en la inmensa mayoría a la fe implícita a la fe implícita que tiene un niño pequeñito que ni siquiera sabe que lo tiene hay muchos paganos que se salvaran y no tienen con una fe implícita sin saber siquiera que tenía es que ni saberlo pero sin embargo no la tenían porque el señor les difundió la gracia por un acto de arrepentimiento recibieron la gracia y al recibir la gracia recibieron las virtudes de infusas a fe esperando la caridad y lo hicieron todos sin saberlo ellos eso es que puede haber una especie implícita incluso desconocida por lo que la tiene suficiente para solucionar y ese es el caso de muchísimos paganos de la inmensa mayoría porque Dios no pide imposibles a nadie y a los paganos les pide muy poquito y a los días al que le dio cinco talentos le exigió cinco al que le dio dos le exigió nada más que dos y al que le dio uno si hubiera negociado con él y le hubiera devuelto otro que también se hubiera salvado pero es que no hizo ni eso o sea que Dios no pide todo y al pobre pagano no le pide más que un poquito de buena voluntad seguro y los demás ya lo ponen no acaba la menor duda así decíamos antes el gloria ahora decimos a los que ama al Señor que está mejor traducido el texto auténtico es en la tierra paz a los hombres que ama el Señor que son amados por el Señor aquellos de buena voluntad es la buena voluntad que Dios tenía sobre ellos y por eso lo han traducido a lo mejor aquellos que ama el Señor pero también se puede traducir aquello con tal que tengan buena voluntad y con tal que con la razón natural como puedan bajo el influjo de una gracia actual sin lo cual es imposible salvarse eso ya lo he dicho cien veces ¿verdad? pero esa gracia actual dice Santo Tomás que si es preciso le mandará un ángel del cielo que se lo diga o una inspiración porque un ángel del cielo es una inspiración una inspiración es un ángel del cielo y se lo puede decir lo suficiente ¿para qué? ¿qué es lo suficiente? porque en la segunda esta es la que voy a recibir rápidamente en la segunda que la he condensado para poder pasar mañana ya a la parte práctica vamos a ver ahora la necesidad de la fe ¿en qué forma es necesaria? para el cristiano para el católico para el cristiano para el pagano para el que no lo vea vamos a ver esto seguramente claro muchas veces lo habrán oído a ustedes desde el día y si saben bien el catacismo si lo han explicado pues ya lo saben vamos a recordarlo son cosas que conviene tenerlas en cuenta bueno la fe como hábito teniéndola dentro del alma es absolutamente necesaria para salvarse para todos incluso para los paganos ¿por qué? porque sin la gracia no se puede salvar absolutamente nada y como la gracia lleva consigo la fe pues el mismo pagano que llegue a tener la gracia por un acto de arrepentimiento por lo que sea en la forma que tenemos viene también la fe o sea que la fe para salvarse la fe habitual esa fe que va unida a la gracia es absolutamente indispensable de necesidad de medio de manera que no hay dispensa para nadie ni católico ni no católico como no tenga fe se condena aunque sea esa fe implícita que acabamos de decir sin saberlo siquiera él pero ¿por qué? simplemente esta es la razón porque es inseparable de la gracia y sin la gracia no se saldrá a nadie pero vamos a ver la fe actual que es específico la fe actual que es lo que tenemos que creer actualmente y ahí hay que hacer unas cuantas decisiones que se las voy a hacer muy clara la fe actual mínima lo mínimo que se quiere para salvarse para obtener la vida eterna porque cuando un niño va a navol el sacerdote le pregunta ¿qué pides? entonces el padrino porque el niño no sabe nada pero el padrino le dice pido la vida eterna y pido la fe ¿la fe? pido la fe ¿y qué te da la fe? la vida eterna la fe nos da la vida eterna bueno pues la fe para obtener la vida eterna además de la fe habitual unida a la gracia unida a la caridad es necesario a todos los hombres adultos con uso de razón adultos sean de la religión que sean a todos los hombres adultos con uso de razón creer expresamente expresamente que Dios existe y que es remunerador o sea prevenerador de buenos y castellador de malos el que ignorase totalmente eso pero no sabe santo Tomás dice no hay peligro porque esa cosa tan esencialísima y tan necesaria para salvarse o tendrá un misionero que se lo explique o tendrá una ilustración de Dios una gracia actual de Dios y se lo dirán no le faltará a nadie al último salvaje del mundo no le faltará jamás la gracia suficiente para salvarse si quiere puede rechazarla eso sí pero si quiere se salva no le faltará la gracia suficiente a nadie de manera que esta conclusión hay que creer expresamente Dios que Dios existe y que es remunerador o sea premiador de buenos y castigador de malos lo dice expresamente San Pablo San Pablo dice el texto de San Pablo sin la fe es imposible agradar a Dios y es preciso que quien se acerca a él crea que existe y que es remunerador de los que le buscan está en la carta de los obreros 11-6 está arroblado por ellos como no crea que existe Dios y que es remunerador de buenos y malos no se puede salvar pero esa fe tan enemigital ya digo no le faltará al último salvaje se discute mucho entre los teólogos si además de eso haría falta también el conocimiento de la encarnación del verbo y que Cristo viene al mundo y de las personas de la santísima necesidad que Dios es trino en esencia y uno en personas pero la conclusión que yo pongo aquí y después me parece que la pruebo bien y es la conclusión cafónica no consta con certeza que sea necesaria para salvarse a todos los hombres del mundo a nosotros sí a nosotros sí nosotros tenemos la ilustración y nos sabemos pero no consta que a todos los hombres del mundo incluso al último ignorante al último analfabeto no consta que sea necesaria la fe explícita en la encarnación del verbo y en la necesidad de personas divinas les voy a leer el parrafito en que explico esto sobre esta cuestión existen varias opiniones entre los teólogos es cierto que existe una definición del santo oficio en la que se dice entre comillas que el misionero tiene que explicarle al adulto a un almoribundo que no sea del todo incapaz los misterios de la fe que son necesarios con necesidad de medio que son principalmente los misterios de la eternidad y de la encarnación y el Papa Inocencio XI condenó la siguiente proposición laxista el hombre es capaz de absolución aunque ignore los misterios de la fe y aunque descoloca por ignorancia incluso culpable el misterio de la santísima eternidad y la encarnación de nuestro Señor Jesucristo el Papa rechaza esto esto no puede ser a pesar de estas decisiones eclesiásticas el problema no está sin embargo definitivamente resuelto porque la decisión del santo oficio que decía que el misionero tiene que explicárselo aunque esté moribundo de autoridad se refiere a un moribundo que tiene asorado a un misionero que puede explicarle siquiera sea de manera rápida y rudimentaria esas verdades capitales de la fe pero yo quiero y en la sentencia condenada por el inducencio 11 se trata de un pecador que ignora culpablemente la palabra culpablemente esos misterios que aún en la sentencia más benigna obligan al menos con necesidad de precento de medio para salvarse no pero de precento si el obligatorio bajo precento bajo pecado mortal bueno tienen esas cosas pero bajo precento y si lo ignora culpablemente o inculpablemente ahí está todo a ver si es culpable si no es inculpable esa es la razón para que no está del todo claro ni mucho menos que sea necesaria también la encarnación y la para la gente ignorante para nosotros vaya a ser porque nosotros tenemos obligación de saber todas estas cosas fundamentalísimas sobre todo la encarnación de la eternidad es fundamentalísimo todos los donas tal como nos ha definido la iglesia los tenemos que creer pero no hace falta que los conozcamos todos pues es posible que ni siquiera algunos teólogos nos conozcan todos uno por uno pero con tal que digamos creo todo lo que enseña la santa iglesia católica apostólica romana ya está bien ya los incluyes a todos ya está todo ¿qué pasa con los cristianos no católicos? cristianos no católicos son los protestantes y los ortodoxos los protestantes están bautizados tienen algún sacramento alguna secta porque son 300 sectas las que hay en norte de América son en Estados Unidos algunas de ellas conserven incluso la ecuarestia porque han conservado a través de la jerogía han conservado obispos que eran ciertamente obispos han consagrado sacerdotes que son ciertamente sacerdotes y eso es claro pueden consagrar la ecuarestia aunque estén aunque estén en herejes el pobre Lefebvre yo le haya perdonado no sé si se ha salvado es posible que sí por su buena voluntad no sé el pobre Lefebvre pues todo lo que consagraba era válido era válido lítito no pero válido sí y esos sacerdotes protestantes que reciben la ordenación legítima de obispos legítimos pues pueden consagrar y alguna secta protestante tiene castilla tiene un castilla como digamos los ortodoxos los ortodoxos tienen los siete los siete no se diferencian de nosotros más que lo del papa la enfermedad del papa que no la aceptan el primado del papa no la aceptan y la cuestión del filioque que es una cosa de altísima teología teórica especulativa que no tiene importante práctica ninguna teórica si la tienen un grande pero práctica eso del filioque no tiene importancia o sea que los ortodoxos casi 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 les falta nada más que los del papa y por eso ya saben ustedes que la iglesia católica autoriza en algunos sitios donde uno va a viajar a la luna de viaje a Grecia por ejemplo y ahí se resulta que estar en un pueblo donde no hay ninguna iglesia católica pues puede recibir los sacramentos de los ortodoxos el católico autorizado por la iglesia porque son válidos y porque en ese caso extremo no se van a quedar sin sacramentos pudiendo recibir que están bueno pues vamos a ver que pasa con los no católicos con los protestantes están bautizados están bautizados y tienen algunas cosas buenas pero les faltan muchísimas más voy a leer lo que dice el continio matriciano segundo que está colosal en eso esto la proposición suena así los cristianos no católicos que ignorando la obligación de convertirse al catolicismo ya sería una condición esencial creen que están en camino de salvación pueden obtener de la infinita misericordia de Dios la salvación eterna si tengo el caso por ejemplo del cardenal Neumann que es un hombre extraordinario era un hombre extraordinario era sacerdote protestante no se si es del siglo pasado o si ya alcanzó un poquito el siglo XX no se si es del final del XIX o del principio del XX resulta que estuvo unos cuantos años ejerciendo de sacerdote protestante y por fin empezó a estudiar a fondo las cosas del origen de la iglesia sobre todo en los tiempos apostólicos total que estudiando muy en serio muy en serio las cosas acabó por convencerse que el protestantismo no tiene sentido que la verdad iglesia fundada por Cristo es la católica apostólica romana claro todo eso pero estoy yo como una fiera ¿verdad? y llegó un momento en que se convenció de tal manera que se convenció y tuvo un apostolado católico después tan enorme que la iglesia le premió haciendo el cardenal el cardenal bueno pues resulta que este dice es un testimonio muy interesante porque durante los años en que estuve ejerciendo de sacerdote protestante no tenía la menor duda de que estaba bien de que me iba a salvar de que era yo cristiano es que no tenía ni de menor duda pero después cuando me entraron las dudas cuando empecé a estudiar y cuando pasaron estas cosas bueno pues si se hubiese muerto en esa época en que no tenía la menor duda y era un buen sacerdote protestante pero sin la menor duda se salvó ese es el caso la buena voluntad es un caso dice que no había tenido la menor duda para que se vean como efectivamente hay muchos protestantes aún en estas naciones en que saben que existe la iglesia católica en Puerto Rico por ejemplo están ahora haciendo muchísimo daño las sectas protestantes ¿verdad? y al católico que se pasa allí es el que se condera ya lo he dicho continuáticamente también el que sabiendo que la iglesia católica es necesaria para salvarse se sale de ella o no entra sabiéndolo eso pues lo da eso lo dice un condillo bueno pues resulta que mucha gente no lo sabe y cree que allí haciendo aquellas cosas pues se pueden salvar nosotros mismos si hubiéramos nacido en una nación protestante y hubiéramos recibido educación protestante desde niños pues seríamos protestantes también y a lo mejor estaríamos en la mar de tranquilos como estarían ellos también pero hace falta eso buena fe y la práctica de las cosas necesarias al menos por el dictado de la concilia escuchen esta doctrina ha sido proclamada siempre por la teología católica y se desprende con toda claridad de la doctrina oficial de la iglesia en términos equivalentes he aquí las palabras mismas del concilio vaticano segundo a las que acabamos de aludir fíjense que bonito lo dice un concilio la iglesia se reconoce unida por muchas razones con quienes estando bautizados se honran con el nombre de cristianos pero no profesan la fe en su totalidad o no guardan la unidad de comunión bajo el sucesor de Pedro son los protestantes pues hay muchos que honran la sagrada escritura como norma de fe y vida muestran un sincero celo religioso creen con amor en Dios Padre Todopoderoso y en Cristo Hijo de Dios Salvador están sellados con el bautismo porque se unen a Cristo y además aceptan y reciben otros sacramentos en sus propias iglesias o comunidades eclesiásticas muchos de entre ellos poseen el episcopado celebran la sagrada eucaristía y fomentan la pirata que la Virgen Madre de Dios sobre todo los ortodoxos son devotísimos de la Virgen la cosa es extraordinaria allá de esto la comunión de oraciones y otros beneficios espirituales e incluso cierta verdadera unión en el Espíritu Santo ya que Él ejerce en ellos su virtud santificadora con los dones y gracias y algunos de entre ellos los fortaleció hasta la fusión de sangre tienen muchísimos menos mártires que los católicos pero hay algunos mártires de esta forma el Espíritu suscita en todos los discípulos de Cristo el deseo y la actividad para que todos estén pacíficamente unidos del modo determinado por Cristo en una grey y bajo un único pastor para conseguir esto la Iglesia Madre no cesa de orar esperar y trabajar y exhorta a sus hijos a la purificación y renovación haciendo que la Señal de Cristo resplandezca con más claridad sobre la faz de la Iglesia como se ve el Concilio reconoce los elementos válidos de salvación que presupuesta la absoluta bueno y la ignorancia de su deber de convertirse en el catolicismo pueden llevar a los cristianos separados a la vida eterna pero siendo esos elementos incompletos y permaneciendo por derecho natural y divino la obligación de abrazarlos en su plenitud que solamente se alcanza en la Iglesia Católica insiste el Concilio en la necesidad de orar y trabajar para que según la voluntad de Cristo se unan todos los cristianos en una zona grey bajo un único pastor que es el sucesor de San Pedro y vicario de Cristo en la Tierra porque claro podría ser un exagerado y decir pues si se salvan también con un poco de buena voluntad y demás pues para que las misiones lo ha mandado Cristo y por todo el mundo es predicada el Evangelio a toda criatura el que se bautice y crea se salvará y el que no crea se condenará en Marcos 16-18 está en un Evangelio está en un Evangelio las misiones son necesarias no se puede renunciar a las misiones aunque se podían salvar sin las misiones pero no está el mandamiento de Cristo y todo el mundo tiene la obligación de convertirse si no sabe si no va a saber y por fin y termino ya los paganos los paganos no bautizados que ignoren inculpablemente el Evangelio de Cristo y su Iglesia fíjense pueden también conseguir la salvación eterna si buscan a Dios con un corazón sincero y se esfuerzan bajo el influjo de la gracia siempre con la gracia en cumplir con obras su divina voluntad conocida mediante el juicio de su propia conciencia porque no la tienen otra cosa pobrecitos y Dios no les puede pedir más si lo que les parece que es malo no lo hacen si lo que les parece que es bueno no lo hacen y tienen de alguna manera cierta intención de agradar al sol que ellos creen que es lo de Dios o lo que están en camino del sol continúa el Evangelio y digo el continúo Vaticano segundo quienes ignorando sin culpa el Evangelio de Cristo y su Iglesia buscan no obstante a Dios con un corazón sincero y se esfuerzan bajo el influjo de la gracia en cumplir con obras su voluntad conocida mediante el juicio de su conciencia pueden conseguir la salvación eterna y la debida providencia tampoco niega los auxilios necesarios para la salvación a quienes sin culpa no han llegado todavía a un conocimiento expreso de Dios y se esfuerzan a llevar una vida recta no sin la gracia de Dios cuanto hay de bueno y verdadero entre ellos la Iglesia lo juzga como una preparación del Evangelio y otorgado por quien ilumina a todos los hombres para que al fin tenga la vida eterna pero con mucha frecuencia los hombres engañados por el maligno se envilecieron en sus fantasías y trocaron la verdad de Dios en mentira sirviendo a las criaturas más bien que al creador y viviendo y muriendo sin Dios en este mundo se exponen a la desesperación eterna por lo cual la Iglesia acordándose del mandato del Señor que dijo predicate el Evangelio a toda criatura procura con gran solicitud fomentar las misiones para promover la gloria de Dios y la salvación de todos estos Constitución Lumen Gentium número 16 como se ve aunque en absoluto sea posible la salvación de los que no pertenecen a la Iglesia Católica con tal de que estén en el error con absoluta buena fe y cumplan con la ayuda de la gracia y la bondad de Dios subsiste para todos los hombres la obligación estricta de convertirse en la verdad de la Iglesia de Jesucristo tan pronto reciban la suficiente instrucción sobre esta indeclinable obligación por lo que se impone a todos los católicos el deber de propagar la fe y fomentar a fin de llevar a todos los hombres del mundo la plenitud de la verdad y del Evangelio de Cristo no olvidemos jamás termino ya las gravísimas palabras del propio concilio Vaticano y segundo que hemos recogido en la cuarta proposición comillas no podrán salvarse aquellos hombres que conociendo que la Iglesia Católica fue instituida por Dios a través de Jesucristo como necesaria para la salvación se niegan a entrar o se salgan de ella esto es la última pero fíjense bien ¿quiénes son los que sabiendo que si no entro en la Iglesia me condeno no quiero andar no es posible eso haría falta que estuviese loco o sabiendo que si me salgo de la Iglesia y quedo descomulgado me condeno ¿quién va a hacer eso si no es el ojo? yo creo que la inmensa el primer chascazo grande que nos encontraremos a la hora de la muerte será encontrarnos a Dios incomparablemente más padre y más misericordioso de lo que habíamos pensado yo creo que se salva la inmensa cantidad de los hombres cristianos y no cristianos católicos y paganos la inmensa mayoría por la sangre de Cristo durante la adhesión de la Virgen Santísima les salva usted como el día mañana ya práctico cosas prácticas eso tampoco no llega a decirlo ¿verdad? mañana ya cosas prácticas ¿qué tenemos que hacer para que crezca la fe? ¿qué tenemos que hacer para que te invidamos de fe? que estaremos mañana a hablar de eso te damos gratis Señor por los beneficios que me he recibido de tu generación amén vení sal de espíritu reble tu en un corte a fidelio que tu ya voles y me signa y me signa a la gente y me signa en tu me crea un turn Dios que corte a fidelio sal de espíritu se frustración en el cuis gloria al Padre Santo Padre Domingo, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Santa Catalina de Siena. Bueno, pues después de haber hablado ya, aunque sea a grandes rasgos, lo que podríamos decir, la teología especulativa de la fe, la parte teórica, vamos a pasar ya a la parte práctica. Porque la fe, como ustedes saben, se nos da el día del bautismo en forma de semilla. Y esa semilla tiene que crecer, tiene que desarrollarse, para ver cómo crece y cómo se desarrolla. No cabe la menor duda que cabe desarrollo en la fe, vaya si cabe. Entre la fe del carbonero y la fe de San Pablo, hay un abismo. El carbonero cree todo lo que Dios ha revelado y le basta eso, pero muchas veces ignorando lo que cree. Sabrá el credo si acaso y ahí hay poco más, los dogmas del credo. Aquel leguito franciscano tampoco creía más que lo que diga el Padre Guardián, porque él no sabía más, no sabía teología. La gente un poco piedosa ya sabe un poco más lo que, desde que la misa se dice en castellano, y el credo niceno ni constantes neopolitano es mucho más explícito ya, dice muchas más cosas, ya saben muchas cosas. Por ejemplo, saben que el Espíritu Santo procede del Padre que le dijo, lo que antes no lo sabía, pero no cabe duda que el teólogo sabe muchísimos más dogmas de los que sabe. La gente incluso, la gente miedosa, que agota totalmente la cosa, no sé si lo agotará, pero por lo menos sabe muchísimo más que de una cara. Pero no hace falta saberlos, conocerlos todos. Basta con que uno diga, creo esto que creo y que sé que hay que creer, y además todo lo que Dios haya revelado y todo lo que la Iglesia me proponga para creer, aunque no se ve más, ya basta. El caronero no sabe más, ya basta. Pero hemos de procurar que nosotros crezca la fe en todos los sentidos, objetivo y subjetivo. En el sentido objetivo, conociendo cada vez mayor número de dogmas, aumentando nuestra cultura religiosa. Y en el sentido subjetivo, arraigándola cada vez más, haciéndola mucho más profunda nuestra fe, por parte del entendimiento, creyendo con una fe firmísima, y por parte de la voluntad, imperando al entendimiento, cree, aunque vengan dudas y aunque vengan tentaciones. Cuanto con más energía crea el entendimiento, impera la voluntad del acto de fe, la fe que se va desarrollando, va creciendo. Y puede llegar un momento, y ya veremos cómo llega y de qué manera llega, en que entonces ya no se tiene fe, sino que se vive de fe. Esa es la diferencia. Entre nosotros, gente imperfecta, nosotros tenemos fe. Todos los que estamos aquí tenemos fe, no hay nada de duda. Pero entretener fe y vivir de fe, esa es la diferencia que hay entre nosotros y los santos. Los santos viven de fe. No solamente la tienen, sino que viven de ella. Pues hemos de hacer un esfuerzo para ver qué hemos de hacer para vivir efectivamente la fe. Bueno, los principales medios son los siguientes. Ante todo y sobre todo, la oración. Ah, sin duda ninguna. Porque ya hemos dicho cien veces que la fe es una cosa sobrenatural, que es un don de Dios, y que por procedimientos humanos, por discursos y por acciones humanos, no se puede llegar jamás, no solamente no se puede llegar a la fe, pero ni incrementarla tampoco. Es un don de Dios, es una cosa sobrenatural. Los dones de Dios se alcanzan ante todo y sobre todo por la oración. Hay que pedirlos, hay que pedirlos. El Señor a veces los concede sin pedirlos. A San Pablo le derribó del caballo precisamente el momento en que iba persiguiéndole. Porque quiere, esas son cosas de la predestinación de Dios. Pero el plan normal, el plan ordinario, es que eso te lo daré si me lo pides, y si no, no, ya está. Pero la oración, la oración, la oración, es lo pintelísimo para crecer en fe. Señor, aumenta la fe, Señor, aumenta la fe. Creo, Señor, pero ayuda tu incredulidad. Esas cosas del Evangelio, está en el Evangelio esto. Un día los apóstoles le dijeron al Señor, el Señor, aumenta la fe. Y todo el Señor le dijeron, si tuvierais fe como un garnito de mostaza, deberíais hacer ese monte que se traslase al mar, y se trasladarían. Y es que el pobretito hombre que dice, mi hijo está muy enfermo, pero si tú quieres, si tú puedes algo, como si puedo. Todo se puede para lo que cree, le dijo el Señor. Ay, Señor, creo, pero ayuda tu mi poca fe, mi incredulidad. Esas oraciones que están en el Evangelio, son calculatorios maravillosos. Hay que repetirlos continuamente. Señor, aumenta la fe. Señor, ayuda nuestra incredulidad. Lo primero de todo, la acción y la acción, para que vaya creciendo la fe. Segundo, hacer muchos actos de fe, porque eso con la ayuda de la gradia ordinaria podemos hacerlo. No hace falta que vengan los dones del Espíritu Santo, ya vendrán, ya hablaremos de ellos. Pero aún con la simple gradia ordinaria podemos estar haciendo continuamente actos de fe, cada vez más intensos, eso podemos hacerlo. Tenemos que hacer muchos actos de fe al día, muchos actos de fe, sobre todo, cuando tengamos alguna tentación, o alguna duda contra la fe, en el acto de fe, ¿verdad? Mira, que muchos actos de fe, cada vez más intensos, así va creciendo, así va creciendo. Como crece así, también la caridad. Ya les dije muchas veces, que la caridad crece, ante todo, sobre todo, por el acto más intenso. No para la repetición numérica de los mismos actos de remisos, no, no, sino el acto más intenso, es la que la empuja, la que hace crecer. Pues también un acto intenso de fe, hace crecer la fe, la cama de la verdura. Luego defenderla, defenderla, hijos míos, defenderla, hay que defender la fe. ¿Cómo? Ojo con las lecturas peligrosas. Es posible que incluso en los conventos hay algunas lecturas peligrosas. Yo me diré de tipo inmoral, tipo inmoral no, pero de tipo semiteológico, o falsamente teológico. Miren, en España hay unas cuantas editoriales llamadas católicas, la VAC, no, la VAC está maravillosa, esa no ha metido la pata en nada, la VAC. Tiene un cuidado extraordinario. Pero hay editoriales católicas que están publicando libros protestantes y semiprotestantes y heréticos. Por ejemplo, Sígueme, esa editorial de Salamanca, ha publicado muchos libros improcedentes, no se pueden aceptar esos libros. Otros sí, yo lo digo que todos. Pero hay libros de Sígueme, de Salamanca, que no se pueden aceptar, que hacen un daño tremendo, que ponen dificultades y oscuridades en la fe. Ediciones paulidos, por ejemplo, tiene muchas bombarías, muchas cosas que pueden hacer mucho daño. Y son ediciones que se dicen que son católicas. Y otras muchas también. Hay que tener mucho cuidado, hay mucho cuidado. Un libro escandalosamente herético, no lo pondrán en sus manos porque ya saben que no lo tendrían. Pero así, subletitiamente, subletitiamente, que atacan al Papa, que atacan al concilio, que tal y cual, el concilio se haya superado, que hay que hacer otro tercer concilio, que tal y que cual, y que no hay que hacerlo en Roma, porque la curia romana se ve en todo, que hay que ir a Jerusalén, que hay que tener un concilio en Jerusalén, que son barbaridades. Hay mucha gente que se las papa, que se las tope, y ya está. Cuidado, cuidado con lo que leen, eh. Cuidado con lo que leen. Por amor de Dios, cuando tengan un poquitín de dudas, déselo a un teólogo, que les diga, el padre, el don Bartolomero, por ejemplo, eso como que el padre del fin también, ¿verdad? Claro, pero un teólogo que les diga, este sí y este no. Cuidado con los libros. Luego, las dudas entretenidas. No tenemos opción para no tener alguna tentación. Las tentaciones las tiene todo el mundo. Un día puede haber una tentación contra la fe, puede haber una duda contra la fe. Cuidado, no se puede entretener. En el acto, rachatar, en el acto. Hay dos virtudes, la fe y la pureza, con las que no se puede discutir. Cualquier discusión en materia de fe o en materia de pureza no hace más que aumentar la tentación. El demonio sabe muchísima teología, y ustedes lo saben muy poca. Y aún sabe mucha más teología que los grandes teólogos. Y te pueden borrear, te pueden borrear las cosas de una manera tremenda. Si discutes con él, si cuando tengan una tentación contra la fe, tratan de encontrar argumentos y razones para rechazar a aquellos que están haciendo la imprudencia, no discutan, no razones, no busquen el acto, en el acto, rechazado, en el acto. Ya está. Eso es lo que hay que hacer enseguida. No discutan nunca la tentación contra la fe. No discutan nunca la tentación contra la pureza. Ay, me conviene mantener la virginidad, me conviene. Fuera, en el absoluto, cerrar los ojos y fuera. Son las dos muy peligrosas, son muy resbaladidas, las tentaciones contra la fe, contra la pureza. Hay que rechatarlas de nada. Buscando procedimiento para distraerse o por lo que sea, ¿eh? Y desde luego, naturalmente después, quedando tranquilas, ¿eh? Porque la tentación no es pecado. Y por muy fuerte que sea la tentación, y por muy insistente que sea la tentación, cuanto más insistente sea la tentación, señal de que no ha consentido. Porque si hubiera consentido el demonio, diría, bueno, ya lo he logrado, ya, ya me he salido con la mía. Cuando insiste, señal de que no la has logrado. Bueno, con la siguiente, tranquilas, en paz, tranquilas, pero en el acto, en el acto, no discutan jamás con la tentación. Jamás. Sobre todo en materia de fe y de pureza. Luego es forzarse por ver todas las cosas desde el punto de la fe. Como si ya tuviéramos ese espíritu de fe, como si ya viviéramos de fe. Veamos las cosas desde el punto de vista sobrenatural. No admitamos los criterios del mundo que se nos meten muchas veces en los conventos criterios del mundo. Lo principal es la salud. ¡Mentira! Lo principal no es la salud. Lo principal es la salud del alma. Y hay muchas cosas que se meten en los conventos. ¡Ay, que estoy enferma! ¡Ay, que no puedo levantarme con la once! ¡Ay, que tengo que no puedo... ¡Ay! ¿Para qué quieres la salud si no la empleas en la gloria de Dios en tu propia santificación? Si en el cielo pudiéramos tener remordimientos, allí no nos tendremos. Pero ya, pero qué tonto fue y qué estúpido fue cuando me preocupaba más del cuerpo que del alma, de la salud del cuerpo, cuando debía de haberme preocupado de la salud del alma. Claro, ¿cómo queremos aguantar la fe? Si tenemos criterios humanos, si pensamos como piensa la gente del mundo, si llamamos mal a lo que no es mal, sino a veces es un bien, como una enfermedad. ¿Qué puede ser un bien inmenso? La enfermedad bien llevada es una bendición de Dios. El mundo no lo intentará nunca esto. Y si nosotros seguimos el criterio del mundo, pues pensamos igual que él. ¿Ya está? Es criterio sobrenatural, hijas mías. Medítenos las ocho bienaventuranzas que son lo contrario precisamente de lo que piensa el mundo. Las bienaventuranzas al revés de lo que piensa el mundo. El mundo ya va felices y bienaventurados a los ricos, a los que gozan, a los que tienen, a los que mandan, a los que se imponen, a los que... Todo al revés. Las bienaventuranzas al revés, al revés, al revés. Pues medítenos las bienaventuranzas. Se procuren asimilar las bienaventuranzas evangélicas. Tengan criterio sobrenatural. Piensen las cosas como las piensa Dios, no como las piensa el hombre, no como las piensa la gente del mundo. Llamen bien a lo que es bien y llamen mal a lo que Dios llama mal, no a lo que la gente del mundo llama mal, que están equivocados. Pobrecito se ha muerto. ¿Cómo pobrecito? Ha muerto santamente, bichoso de él. Ojalá hubiera sido yo él. No, en vez de él no, porque eso sería una falta de caridad, pero ojalá yo también fuera como él. Pobrecito, si se ha ido al cielo. Todo así, la gente lo mira todo desde el punto de vista humano. Sí, no hay que tener miedo. Pues veamos ahora para más detalle. Yo quiero ser honesto muy concreto con muchos detalles. Lo que podemos hacer los principiantes en la vida espiritual, lo que puedan hacer el orden a las personas que ya están un poquito más adelantadas, incluso lo que pueden hacer los que ya están muy arriba, porque nadie está tan arriba que no puede ejercer todavía más intensamente, que no puede vivir más intensamente. Lo vamos a ver en cada uno de estos grados. En esta casa, como ya les he dicho alguna vez, no hay nadie que nos pueda oír, además que no voy a decir ninguna podería, en esta casa hay, ya lo he dicho mucho, en esta casa hay algo de calderilla, poquito, pero hay algo. Hay muchísima plata y hay también bastante oro, gracias a Dios, bastante oro. Vamos a ver, vamos a ver, qué puede hacer la calderilla, qué puede hacer la plata, qué puede hacer el oro, si es que lo hay, que es que lo hay. Vamos a ver, la calderilla sería los principiantes, por eso digo que es poquito lo que hay aquí, porque ustedes no son principiantes, por lo menos, por lo menos, en esa clasificación de losciana, que les he hablado ya muchas veces de los Jardos de Oración y de las moradas de Santa Teresa, por lo menos, la monja más imperfecta, con toda seguridad, con toda seguridad, la monja más imperfecta está ya en la tercera morada, la más imperfecta, porque no me cabe en la cabeza que una persona que no haya trascendido la segunda, aguante y dolere la vida religiosa, la aguanta y dolere la vida religiosa, por lo menos, ha logrado escalaria la misericordia de Dios y la gracia de Dios, la lesa escalaria la tercera morada. Principiantes, pura calderilla, no hay, no hay, no hay, porque pura calderilla sería la primera o la segunda morada, no, lo que puede haber y hay y hay que tener mucha compasión, hay que ser muy comprensivos, hay almas psicológicamente defectuosas, psicológicamente torcidas, están descontentadizas, no les satisface nunca casi nada, no están de acuerdo con casi nadie, siempre tienen ya su criterio y demás, no dan nunca su brazo torcer, es que son gente ruin, gente baja, pues no, son enfermos, hay gente enferma, y es inútil, es inútil, es inútil, esa gente enferma, eso que se llama neurastenia, que al fin y al cabo la neurastenia es una enfermedad, una enfermedad que tiene que tratar el médico, el médico corporal también, es una enfermedad, pues pobrecita, si tiene esa desgracia vamos a tener compasión con ella, vamos a tratarla con dultura, pero en todos los conventos hay de una que otra, de una que otra, de una que otra, de una que otra, en todos los conventos, si es que no hay de los tres, en todos los conventos, hay que tener compasión, más ahí, pero ya digo, eso es muy poco, gente psicológicamente defectuosa, han nacido así, yo no lo sé, pero son psicológicamente defectuosas, y es muy difícil encauzar aquello, es muy difícil, a veces los pobres maestros de novicios, hablo yo de los hombres, se ven tortuosos, atormentados, porque no pueden encauzar a aquel muchacho, porque ya está, y en un momento el padre Rozano era muy severo en esto, cuando había una de afuera, fuera porque no hay manera, si no podemos hacer nada con este hombre, ya está, fuera, y por lo general en las monjas no hay tanto de esto, pero si acaso se pica un poco en los conventos incluso de monjas, es demasiado mangancha, eh, demasiado mangancha, conviene ser duro, sobre todo en las tres personas psicológicamente defectuosas, fuera, hay manera de rebarlo, en fin, no sigo en esto, vamos a ver qué pueden hacer los principiantes, asemejando a lo que ocurre con la caridad principiente, el principal cuidado de los principiantes con relación a su fe, ha de ser nutrirla y fomentarla para que no se pierda o rompa, porque la tienen cogida con alfineres todavía, son principiantes, ah, convencidos ante todo de que la fe es un don de Dios, completamente gratuito que nadie puede merecer, lo dice San Pablo especialmente, la, pues de gracia habéis sido salvados por la fe y esto no os viene de vosotros, es don de Dios, Efesios 2,8, lo ha revelado Dios, es don de Dios, es don de Dios, convencidos de que es un don de Dios que no se puede ver, pedirán al Señor en oración ferviente que las conserve siempre en sus almas esa divina luz que nos enseña el camino del cielo, en medio de las tinieblas de nuestra ignorancia, su ejaculatoria favorita, repetida con fervor muchas veces al día, ha de ser aquella del Evangelio, creo Señor, pero ayuda tú a mi poca fe, aumentanos la fe, que eso lo he dicho antes, ve, rechazarán con energía, mediante la divina gracia, claro, todo cuanto pueda representar un peligro para su fe, primero, las sugestiones diabólicas, dudas, tentaciones contra la fe, etcétera, que combatirán indirectamente distrayéndose, pensando en otra cosa, pero nunca directamente, o sea, enfrentándose con la tentación y discutiendo con ella, buscando razones, etcétera, etcétera, una gran imprudencia, esto no se puede hacer. Pues más bien aumentarán la turbación del alma y la vehementia del ataque enemigo, entonces. Si el demonio ve que hay diálogo, que queremos dialogar con él, para rebrarrar, él sabe más que nosotros. Segundo, las lecturas peligrosas, esto lo acabo de indicar un poco, aquí ahora lo concreto un poco más. Las lecturas peligrosas o imprudentes en las que se enjuician con criterio anticristiano o mundano las cosas de la fe o de la religión en general, tercero, la soberbia intelectual, que es el obstáculo más radical, insuperable, que puede oponer el desgraciado incrédulo a la misericordia de Dios para que le conceda el don divino de la fe o el camino más expedito para su pérdida en los que ya la poseen según aquello de la escritura. Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los dones. Juan 4, 6, primero a Pedro, cinturón de ello. fe. Procurarán extender y aumentar el conocimiento de las verdades de la fe estudiando los dogmas católicos con todos los medios a su alcance, catecismos explicados, obras de formación religiosa, conferencias y sermones, etc., etc., aumentando con ello su cultura religiosa y extendiendo sus conocimientos a mayor número de verdades reveladas crecimiento objetivo de la fe, el objetivo, es este, la ascensión, cada vez conocemos más, 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 más pasos. Por eso a mí me gusta siempre que sean ustedes teólogas, porque todos siendo domínicas no tendrían perdón de ellos, tiene que ser una piedad ilustrada, teológica. D, en cuanto al crecimiento de la fe subjetiva, es esa que, meterse más hondamente en el alma de la fe subjetiva, procurarán fomentarlo con la repetida, con la repetición enérgica y frecuente de los actos de fe. Eso lo he dicho antes también. Y con la práctica de las sapientísimas reglas para sentir con la Iglesia que da San Ignacio de Oriola en sus famosos ejercicios espirituales. En ese, San Ignacio de Oriola tiene en los ejercicios espirituales unas cosas que llaman reglas para sentir con la Iglesia. Y dice lo que hay que hacer para estar de acuerdo con la Iglesia, para sentir con la Iglesia. Y una de las cosas que dice, que hoy a algunos se escandaliza terriblemente, ¡Oh, eso no! Es un atentado contra nuestra inteligencia, eso no se puede tolerar. Vaya, si se puede tolerar. Los santos llegaran a esto. Y dice, la palabra sexual es, creer que es blanco lo que yo veo que es negro si la Iglesia católica me dice que es blanco. No. Hasta ahí hay que lidar. Hasta ahí hay que lidar. Unos escandalitos, eso no puede ser, eso es negar el entendimiento, eso no, eso va contra la personalidad humana, orgullo. La Iglesia es infalible, la Iglesia no se puede equivocar. Y si la Iglesia nos dice, claro, porque se trata de cosas que la Iglesia propone ya para la fe, claro, y la Iglesia propone una cosa para la fe y te dice que es blanca, es blanca aunque a ti te parezca que es negra. Es blanca. La Iglesia siempre, yo te equivoco. Eso es lo que dice el entendimiento. Para que diga lo que quiera la gente, y ahora mucha gente oye, incluso pseudo-teólogos, o llamemos teólogos, no porfanemos la santa palabra teólogo. Teólogo es el que está de acuerdo con Dios y con la Iglesia, y si no, no es teólogo. Ya está. Es un falso teólogo. Pero si un falso teólogo dice que eso va contra la personalidad humana, que se vaya de paseo, mándele de paseo, no lo escuchen a eso. Creer que es blanco lo que yo veo es negro, si la Iglesia católica me dice que es blanco. Hasta ahí que yo, o sea, yo no lo digo, están los aprendizos, es que le dan los dejes. Y repetirán con fervor la súplica de los apóstoles al Divino Maestro, el Señor, aumenta los dejes. Todo eso se lo digo a los principiantes, a los que andabas todavía primera, segunda, tercera, tercera. Santo Andrés cuando explica la tercera morada y las condiciones que tiene en esa vida, una vida piadosa, que es la que suele llevar por lo menos la monja menos, menos, menos fervorosa, lleva una vida piadosa. Hoy en misa todos los días, comulga todos los días, con mayor o menor devoción, reza el rosario, reza el gliderio, o sea, que lleva una vida piadosa. Bueno, pues, Santo Andrés cuando describe todas estas cosas, dice, y preve a Dios que yo haya llegado hasta aquí, que hartas veces me parece que no, que ella ya estaba en la sección de una morada cuando decía eso, ¿sabes? Y decía eso. O sea, que ya le concedía mucha importancia a eso, ¿eh? Estar perpetuamente o constantemente en gracia de Dios. Aunque sea llevando una vida un poco semi-rutinaria como la que llevamos en la sabiduría de nosotros, pues ya es mucho. Ya estamos en gracia de Dios, y en fin. Ahora no nos podemos conformar con eso. Hay que al final de más. Pues veamos a ver ahora qué es lo que hay que decir a las almas adelantadas y a las que están un poquito más arriba. Las que quizá, quizá, quizá hay andado el saltito y están en la cuarta morada, o quizá, quizá, quizá un poquito más y ya andan por la cuarta morada. Vamos a ver qué hay que decirles. Yo creo que serán las de plata, pero yo digo plata. En esta casa yo creo que hay muchísimas. Que están en la cuarta morada yo creo que hay muchas almas. Están en las almas. Más arriba, puede que hay alguna. No sé, puede ser que sí que lo sepa, pero no lo digo, pero lo cierto es que en la cuarta hay. Bueno, las características que define Santa Teresa en la cuarta morada las tienen muchas monjas de aquí. Quizá en otros monasterios no abundan tanto, porque el ambiente colectivo de esta casa me gusta muchísimo. Y a un gran maestro de vida espiritual como es, por ejemplo, el padre Don Baldomero, está cometido que esta casa es una especie de oás para que tengan vanidad y que el señor les quite lo poquito que tengan. No, vanidad no. Humídense. Pero el señor ha creído que aquí hayan pasado dos santos, dos santas, mejor dicho, la madre Teresita y la madre Otero, llegaron a una huella profunda y ahí está todavía. ¿Dónde Dios y Dios les hizo? Ahí tienen dos santas. Sigan ese plan de esa vida. Yo estoy convencido que en esta casa hay muchas, muchas, muchas almas que están por lo menos en la cuarta morada. Y tienen chispazos de contemplación infusa y alguna algo más que chispazos. Bueno, pues vamos a ver qué puede hacer incluso esa alma que ya está un poquito más que chispita. Las almas que hayan progresado en la vida cristiana se preocuparán en el incremento de esta virtud fundamental hasta conseguir que toda su vida esté informada por el auténtico espíritu de fe que las coloque en un plano estrictamente sobrenatural desde el que vean y juzguen todas las cosas. El justo vive de fe. Romanos 1,17. Para ello, primero, hemos de ver a Dios a través del prisma de la fe sin tener para nada en cuenta los vaivienes de nuestro sentimiento o de nuestras ideas antojadizas. Dios es siempre el mismo, infinitamente bueno y misericordioso, sin que cambien su naturaleza los consuelos, las arideces que experimentamos en la oración, las alabanzas o las persecuciones de los que nos rodean, los sucesos prósperos o adversos que se compongan en nuestra vida, todo eso es importante. Tan padres, tan misericordiosos, tanto nos quiere, cuando nos dan esos caramelitos, esos consuelos enormes en la oración que a veces son intensísimos o cuando estamos completamente secos como un palo seco y demás, es el mismo Dios, no ha cambiado. Y sin duda ninguna, como vemos ahora, sin duda ninguna, cuando te da el palo seco, es cuando precisamente te está haciendo un bien mayor. Porque hasta dónde reaccionas, hasta dónde eres fiel, hasta dónde eres generosa, porque si siempre fuera un caramelito sería la cuestión de oye, qué bien, siempre el caramelito, siempre el caramelito, no, tiene que ver el palo seco de cuando en cuando y lo hace y lo hace para nuestro bien. La sequedad, muchísimas almas creen que la sequedad es una desgracia, la sequedad no superada, la sequedad no aceptada, la sequedad no llena de amor, claro que es una desgracia, pero si está llena de amor y las mías es una bendición de Dios. Hemos de procurar que nuestras ideas sobre los verdaderos valores de las cosas coincidan totalmente con las enseñanzas de la fe a despecho de lo que el mundo pueda pensar o sentir. Es una de las bienventuranzas que nos he dicho antes. Y así hemos de estar íntimamente convencidos de que en orden a la vida eterna es mejor la pobreza, la mansedumbre, las lágrimas del arrepentimiento, el hambre y sed de perfección, la misericordia, la limpieza del corazón, la paz y el padecer persecución, Mateo 5, 3, 10. Mejor que las riquezas, la violencia, las risas, la venganza, los placeres de la carne y el dominio imperio sobre todo el mundo. Hemos de ver en el dolor cristiano una auténtica bendición de Dios, en el dolor, en el dolor, en el dolor, una bendición de Dios que eso no lo entenderá nunca el mundo. Si Dios es bueno, ¿por qué permite que yo sufra tanto? Porque eres una insensata, porque no tienes ni idea de lo que es el dolor. Por eso te lo permito. Si es una gran bendición de Dios cuando se sabe santificar naturalmente el dolor, tenemos que dar gracias a Dios cuando nos visita con el dolor, con la enfermedad, con el desprecio, con la persecución, con lo que sea, bendecir a Dios, con la bendición de Dios. Hemos de ver en el dolor cristiano una auténtica bendición de Dios, aunque el mundo no acierte a comprender estas cosas. Hemos de estar convencidos de que es mayor desgracia cometer a sabientes de un pecado benial que la pérdida de la salud y de la misma vida, sin duda ninguna. Antes de convencer un pecado benial debíamos de pedir a Dios que caiga un rayo y nos maten. Nos muramos. Benial, benial, benial. No es mortal, estaría bonito que no es mortal. Aún es benial. Por encima, por encima de la vida, evitar un pecado benial. que vale más el bien sobrenatural de un solo individuo, la más insignificante participación de la gracia santificante que el bien natural de todo el universo. Son dos cosas distintas. Toda la creación universal y un poquito de gracia pesa incomparablemente más ese poquito de gracia que toda la creación universal. Se hunda el mundo antes que se hunda el alma en la espalda. que vale más el bien y ya está. Que la vida, que la vida larga importa muchísimo menos que la vida santa. La vida larga importa muchísimo menos que la vida santa. Dice Santa Teresa, lo dice Santa Teresa, ya, ya, con su responsabilidad. Hay mojas que parece que han venido al convento a procurar no morirse. Sí, sí, sí. Se les arreglan tanto, ay, no, 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 me tengo que cuidar. Y se los arreglan para vivir los noventa años. Oye, cuidado, entre paréntesis. Hay mojas que llegan los noventa años y son santísimas de todo ahí. Pero también las hay que han llegado los noventa años porque han procurado llegar a los noventa años. Y después estarán noventa años en el purgatorio. Después estarán noventa años en el purgatorio. Lo que no hiciste aquí lo harás allá. Ya está. Ya está. Ya lo harán allá, ya. Ahora no me puedo levantar a mi tínio. Ya te levantarás en el purgatorio. No te preocupes. Ahora duerme, duerme, duerme por la noche. Duerme por la noche. Ya te levantarás en el purgatorio. Hasta el último céntimo. Vuelvo a repetir que hay almas viejas que son santísimas, hay de todo. Pero hay otras que se las traen. Las había la Santa Teresa. Han venido a no morirse. A procurar no morirse. Ay, que estoy enferma. Ay, que no puedo. Ay, para qué querer la Santa. Te mueres que te entierran, Ya está bien, hombre. En el cementerio todavía caben. La vida larga importa muchísimo menos que la vida santa. Y que por lo mismo no hemos de renunciar a nuestra vida de mortificación y de penitencia aunque estas austeridades acorden un poco el tiempo de nuestro destierro en este valla de lágrimas y miserias. En fin, hemos de ver y judiciar todas las cosas desde el punto de vista de Dios. A través del trisma de la fe renunciando en absoluto a los criterios mundanos e incluso a los puntos de vista pura y simplemente humanos. Solo con la fe venceremos definitivamente al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe dice el evangelista San Juan en su maravillosa primera carta 5.4 Esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Este espíritu de fe intensamente vivido será para nosotros una fuente de consuelos en los dolores y enfermedades en las amarguras y pruebas del alma en la ingratitud o valquerencia de los hombres en las pérdidas dolorosas de familiares y amigos. Dios que consuelo pensado de mí se han ido al cielo esta mañana mi padre mi madre en mi casa todos los que se han muerto han sido yo los he sentido a los cuatro a mi padre mi madre mi hermano y a mi hermana las cuatro muertes santísimas soy contentísimo de que se hayan muerto y con estas hermanas que me quedan todavía muchas veces digo que suerte han tenido Maruca que suerte han tenido Pepe pero que niña que suerte ya están en el cielo nosotros todavía tenemos que esperar un poquito bueno hay que aguantar y que espero un poquito que consuelo de sufrir la fe para estas cosas que destrozan el corazón de los hombres los destrozan se muere una persona en la familia y quedan destrozados y quedan destrozados porque tienen poca fe si tuvieran fe no quedan destrozados nos van a ver que el sufrir pasa pero el premio de haber sufrido bien no pasará jamás dejemos en camillas lo que se gana para sin fin dice Santa Teresa de Jesús dejemos lo que se gana para sin fin eso ya llegará que cosa habrá que en este mundo nos dé tanta paz y tanto consuelo como el servidor de todo que adona a Dios en este mundo dejemos ya lo que se gana para sin fin eso ya llegará son todas las cosas quieren ser felices en este mundo entregarse totalmente a Dios con espíritu de sacrificio y si se mueren que se entienden mientras la salud fuera yo no digo que si mientras la salud se van a condenar yo no digo eso pero santidad y hablar renuncia no llegarán jamás si ponen lo primero la salud no llegarán jamás a perder yo se podrán salvar si pero ustedes como recobrarán la salud del purgatorio ahí lo recobrarán nos dan a ver que el sufrir pasa pero el premio de haber sufrido bien no pasa nada jamás que las cosas son tal como las ve Dios y no como se empeñan en ver a los hombres con su criterio mundano y antojadizo que los que nos han perdido en el signo de la fe nos esperan en una vida mejor la vida se cambia pero no se quita decimos en el perfacio de difuntos maravilloso y que después de las incomodidades y molestias de esta pobre vida en una mala posada esta vida la pasamos en una mala posada como dice Santa Teresa es una mala posada es una mala posada este convento y el palacio real de Madrid son malas posadas son malas posadas y hace frío y hace calor y pasamos hambre y hay que levantarse y hay que acostarse es una mala posada pero una mala posada que dura una noche una noche cuando estemos arriba veremos que la vida entera fue un relámpago y dura una noche aquí nos parece que la vida es larguísima es cortísima un relámpago allá lo veremos sufrimos pero vale la pena de sufrir porque no es más que una noche no es más que una noche en la que estamos sufriendo ya llegará el día el día eterno donde no no en se pondrá el sol jamás en el cielo no se pondrá el sol jamás el día eterno vale la pena hijas mías hacer un poquito de esfuerzo la vida se cambia pero no se quita pensemos que nos aguardan para siempre los resplandores eternos de la ciudad de las vidas que recordábamos esta mañana y al deshacerse la casa de esta morada terrena se nos prepara un cielo en el cielo una masión eterna que decimos en el prefacio de Buts cuanta fortaleza ponen en el alma estas luces divinas de la fe para soportar el dolor y hasta abrazarlo con alegría sabiendo que las tribunaciones momentáneas y leves de esta vida nos preparan el peso abrumador de una sublime e incomparable gloria para toda la eternidad segundo a los corintios 4.17 nada tiene de extraño que los apóstoles de Cristo y en pos de ellos todos los mártires encendieran su alma la antorcha de la fe caminaran impertérritos a las cárceles suplicios y muertes afrentosas gozosos de padecer aquellos ultrajes con el nombre de Jesús hechos de los apóstoles 5.41 esto a las almas son un poquitín adelantaditas los que están risando la cuarta monada quita la quinta y los que están un poco más arriba el oro que hay que decirles al oro mañana ya verán que todavía hay que decir muchas gracias al oro y lo que hay que decirles al oro saludos ya el don de entendimiento y el don de ciencia que son los dos dones que perfeccionan la fe levándola hasta vivir de fe a los santos la fe de los santos depende del don de entendimiento y del don de ciencia mañana si Dios quiere si es que no me muero esta noche que ojalá si mañana vivo todavía les pondré el don de entendimiento y pasado mañana el don de ciencia gracias bueno pues ya saben porque lo dije ayer de que les voy a hablar del don de entendimiento que es el que perfecciona directamente a la virtud de la fe haciéndola una fe viva para que el que se va con la acción del don de entendimiento ya no solamente tenga fe esa también la tenemos nosotros sino que viva de fe que es muy distinto solamente el santo vive de fe nosotros nos limitamos a tener fe miren la definición que damos en teología que es muy sencilla basta con leer la palabra que no hace falta más la explicación dice así el don de entendimiento es un don divino sobrenatural infundido con la gracia santificante lo tienen también los niños pequeñitos con la gracia santificante por el cual la inteligencia del hombre el don de entendimiento está en entendimiento la inteligencia del hombre bajo la acción iluminadora del espíritu santo se hace apta para una penetrante intuición de las verdades de la fe y hasta de las verdades naturales en orden al fin sobrenatural es tan sencillo lo que les acabo de leer que no hace falta en los comentarios recuerden sin embargo como ya les dije alguna vez dando ejercicios espirituales la diferencia que hay entre las virtudes infusas en los dones del espíritu santo les puse aquel ejemplo que es muy sencillo y muy claro podemos imaginarnos que las virtudes infusas son un piano un piano que tiene cincuenta y tantas teclas por lo menos cincuenta y tantas virtudes infusas asexualizan a santo Tomás en la suma teología bueno que ciertísimamente que esas existen puede ser que hay alguna más pero menos no porque esas ciertamente que las describe una por una bueno pues esas teclas son cincuenta y tantas ¿verdad? las manejamos nosotros las manejamos nosotros y tocamos ese piano bajo la influencia de una gracia actual sin la cual no podemos hacer nada ni pronunciar el nombre de Jesús hombre una persona que está en pecado mortal no puede pronunciar el nombre de Jesús puede pronunciarlo materialmente pero de manera que le valga para nada a la nada o sea que ni pronunciar el nombre de Jesús de manera que valga para algo sin la gracia de Dios de previo impulso de la gracia actual pero con ese previo impulso de la gracia actual que está siempre a nuestra disposición como el aire para respirar podemos tocar ese piano con la forma que queramos y cuando queramos ahora mismo yo puedo hacer a nosotros y así Dios mío creo en ti espero en ti te amo con todo mi corazón acabo de hacer un acto de fe de esperanza y de caridad sobrenatural porque creo por la misericordia de Dios que estoy en gracia de Dios y por consiguiente cuando en gracia de Dios he pronunciado esas palabras de fe, esperanza y de caridad he hecho un acto de fe de esperanza y de caridad y podría ir haciéndolo cada vez más intensamente y más perfectamente y acercándome mucho mucho, mucho, mucho a que el Espíritu Santo tuviera que empezar a actuar por el buen entendimiento vean ustedes como por ejemplo nosotros podemos llegar por la gracia actual ordinaria podemos llegar hasta el límite de la tercera morada de Santa Teresa hasta ahí podemos llegar porque esa tercera morada de Santa Teresa nos remasa las posibilidades de una gracia actual normal y ordinaria y podemos llegar pero llega la cuarta morada de Santa Teresa y las primeras palabras que se dice comienzan a ser cosas sobrenaturales ya era sobrenatural de antes pero quiere decir lo que ella explica en seguida sobrenatural llamo yo a lo que ni con industria ni con licencia se puede adquirir por mucho que se procure aunque disponerse para ellos sí y debe hacer mucho al caso disponerse para ellos sí y debe hacer mucho al caso pues ya veremos como nos ponemos a disponer nosotros para que empiece a actuar el don del Espíritu Santo nosotros no podemos manejarlo porque los dones del Espíritu Santo el ejemplo que les ponía era un arpa un arpa que esta tiene siete cuerdas nada más el piano aquel tenía cincuenta y tantas pero el arpa de los dones del Espíritu Santo no tiene más que siete cuerdas el arpa y esa arpa maravillosa divinísima la maneja directamente el Espíritu Santo no nosotros si nos la pusieran en nuestras manos para que la marquemos también nosotros pues saldría también desafinada como sale muchísimos veces desafinado aquello que tocamos en el piano pero como resulta que no lo tocamos nosotros sino que es el Espíritu Santo divinísimo no solamente el que maneja el arpa sino que el arpa misma es una cosa sobre naturalismo sale una melodía maravillosa los actos heroicos las virtudes heroicas de los santos son efectos de los dones del Espíritu Santo y esa arpa divina manejada por el mismo divino Espíritu Santo vean si tiene importancia ese don que va a tocar precisamente la tecla de la fe pero dándole una melodía divina porque será el Espíritu Santo a través del don de entendimiento por eso son admirables los efectos que producen en el alma la actuación del don de entendimiento todos ellos perfeccionando la virtud de la fe hasta el grado de increíble intensidad que llegan a alcanzar en los santos porque les manifiestan las verdades reveladas con tal claridad que sin descubrirles sin descubrirles del todo el misterio porque mientras tengamos fe en este mundo no se rompen de todo los velos no se rasgan del todo el misterio de los sumos cuando llegan a cumbre se llega a transparentar pero no se rompen del todo sin descubrirles del todo el misterio porque son los propios de esa vida sino de la otra les da una seguridad indebrantable de la verdad de nuestra fe esto se ve experimentalmente en las almas místicas que tienen desarrollado este don en grado inminente y estarían dispuestas a creer lo contrario de lo que ven con sus propios ojos antes que dudar en lo más íntimo en lo más mínimo de las verdades de la vida si yo viese los cielos abiertos palabra de santa Teresa estas no son textuales porque al pie de letras me las sé pero el concepto dice santa Teresa si yo viese los cielos abiertos los cielos abiertos y allí viese alguna cosa distinta o contraria de lo que nos enseña la santa iglesia católica católica romana no creería en el cielo y me quedaría con el cielo y dice que va a reír y eso se nos daba a entender el don de entendimiento que veía clarísimamente que precisamente Dios ha querido que las verdades de la iglesia nos vengan a través de la iglesia y sacamos y la iglesia por encima de la iglesia no nos da más nosotros ni el cielo porque aquello que le parecía el cielo no era el cielo claro si fuera el cielo auténtico el que no está por encima de la iglesia es que aquello que le parecía el cielo pues no era el cielo porque lo que va a encontrar pero lo que diga la iglesia no era el cielo no puede ser pues veamos ese don es utilísimo a los teólogos y a los caros al don Tomás no tenían grado eminente claro para hacerles penetrar en lo más hondo de las verdades reveladas y deducir después por el discurso teológico las conclusiones que de ellas se dedican veamos cuáles son los principales efectos que produce y después y sobre todo y puede insistir en que ¿qué podemos hacer para disponernos para que actúe el don? porque si no perdemos el tiempo todo muy bonito y muy arriba pero si no podemos hacer nada pues no podemos hacer nada sí podremos sí que verán veamos ahora los efectos que produce primero nos hace ver la sustancia de las cosas ocultas bajo los accidentes y en ese punto las verdades de la fe las vemos por fuera pero estoy por decir que no las vemos por dentro les puedo poner un ejemplo para que la imaginación se tranquilice y vea las cosas incluso con la imaginación cuando un enfermo va a ver al médico el médico empieza para escultarle la esculta le pone el fenóscopio le escuta los pulmones por delante por detrás por la espalda pero se empera empieza ya a enterarse de algo el médico con esa escultación pero es una escultación muy exterior muy por fuera pero cuando quiere averiguar más qué es lo que pasa en esos pulmones donde le pone una pantalla de rayos y que los rayos le penetran por dentro los pulmones y los ven por dentro ya no es una cosa nada más que por fuera exterior sino que lo penetra por dentro los donos del Espíritu Santo son una especie de rayos X que penetran las verdades de la fe y los hacen por dentro nosotros ya sin ellos los donos los tenemos de una manera inactiva todavía mientras no empiecen a actuar y a vermos de qué manera ya los tenemos pero claro vemos las cosas nada más que con la luna de la gracia ordinaria y las vemos por fuera pero cuando venga el don de movimiento serán unos rayos X del Espíritu Santo que nos van a ver por dentro nos van a ver a mi lindísima en virtud de ese instinto divino los místicos perciben la divina realidad oculta bajo los velos eucarísticos por ejemplo de ahí su obsesión por la eucaristía que llega a constituir de ellos un verdadero martirio de hambre y sed en las visitas al sagrario no rezan no meditan no discurren se limitan a contemplar al divino prisionero del amor con una mirada simple sencilla y penetrante que les diera al alma de infinita su abinat y paz le miro y me miro dijo al cura de él aquel sencillo aldeano poseído por el divino espíritu hacía una contemplación altísima se parecía que no hacía nada y era una contemplación altísima le miro y le miro pero le miro y le miro lleno de amor claro porque si no es una mirada medio distraída es una mirada adorosa llena de amor chorreando de amor eso es la contemplación y de alguna manera podemos empezar nosotros a hacer alguna cosa de eso ya veremos segundo estoy hablando ahora de los efectos primero nos descubre el sentido culto de las divinas escrituras claro si precisamente como tiene por objeto donde entendimiento hace nos penetrar la fe y las verdades de la fe son contenidas ante todo y sobre todo en la sagrada escritura también en la tradición pero sobre todo en la sagrada escritura resulta que es lo que realizó el señor con sus testículos de Maús cuando dice San Lucas que les abrió la inteligencia para que entendiesen las escrituras todos los místicos han experimentado el sacerdote sin discursos sin estudios sin ayuda alguna de ninguna en el evento humano el espíritu santo les descubre de pronto y con una intensidad vivísima el sentido profundo de alguna sentencia de la sagrada escritura que la sumerge en un abismo de luz un día Solisabel la Reina oía que una monja decía hay he encontrado un texto de San Pablo que es maravilloso me ha dicho mucho bien a ver a ver que dice dice que el señor nos ha predestinado para ser alabanta de juguría de la eternidad de aquí Solisabel quedó muy impresionada pero ¿dónde dice ese San Pablo? pues lo dice en la carta en un especio le dijo la monja fue ella que entendió en todo el espíritu santo le iluminaba de tal manera que fue el lema de toda su vida allí lo encontró en un versículo Santa Teresa encontró el lema de toda su vida en un versículo del Salmo 88 misericordias domen in eternum cantavo ahí está Santa Teresa ese fue el lema de Santa Teresa misericordias domen in eternum cantavo Salmo 88 número 1 el sí de la gloria de Dios el sí si alguno es pequeñito vengan a mí si alguno es pequeñito vengan a mí el lema de Santa Teresa ahí lo encontró todo se metía en el portal de Belén y ahí lo encontraba todo la alabanza de gloria de Isabel como les acabo de decir por eso se les caen de las manos los libros escritos por los hombres y acaban por no encontrar gusto más que en las palabras inspiradas sobre todo las que brotaron directamente de los labios del revivo del rector ya no se interesa no se interesa nos manifiesta el sentido misterioso de las semejanzas de figuras otra cosa que hace el don de entendimiento y así San Pablo dio a Cristo en la piedra que emanaba agua viva para pagar la sed de los israelitas en el desierto Petra a usted verás Cristus 1 Corintios 14 era el símbolo de Cristo aquello que emanaba agua viva era Cristo y San Juan de la Cruz nos descubre con pasmosa y tibichón mística el sentido moral anagógico y parabólico de multitud de semejanzas de figuras del antiguo testamento que alcanza su propia realización en el nuevo en la vida misteriosa de la gracia la exegia de San Juan de la Cruz causa risa a los exegias de hoy pero es porque los exegias de hoy están ciegos y no ven las cosas no ven más que filología 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 gramática y se les escapa el sentido íntimo profundo y San Juan de la Cruz que no sabía filosofía no le importaba eso y no le importaba le da un sentido que no será el sentido literal no es el sentido literal pero que aprovecha aquello como un cañamazo un cañamazo que le sirve de pretexto para abordar una maravilla una maravilla San Juan de la Cruz que nos da el sentido místico casi todo el cantar de los cantanes lo comenta San Juan de la Cruz si fuera más recorriendo sus obras y sacando este capítulo casi todo el cantar de los cantanes está comentado maravilloso pero un sentido profundísimo maravilloso se ríe el exército San Juan de la Cruz se ríe y acierta San Juan de la Cruz cuarto nos descubre bajo las apariencias sensibles las realidades espirituales la liturgia de la iglesia por ejemplo la liturgia de la iglesia está llena de simbolismos sublimes que escapan en su mayor parte a las almas superficiales no los percibe todos los comprenden los santos en cambio se inventaban gran veneración y respeto a la menor ceremonia de la iglesia que las inundaba almas de devoción y de ternura es que el don de entendimiento les hacía ver a través de aquellos simbolismos y apariencias sensibles los sublimes realidades que encierran dice santa teresa palabras entre comillas personales de santa teresa contra la menor ceremonia de la iglesia que alguien viese que iba o para cualquier otra verdad de la escritura me pondría a morir mil muertes mira 33 5 ahora mucha gente muchos curas incluso en la misma misa hacen lo que les da la gana añaden quitan hacen lo que les da la gana esta recta rectifican a la iglesia porque su criterio está por el que valga de la iglesia con los de duras claro pero hay que respetar nuestra propia personalidad que es eso que insensate es hasta el último detalle hasta el último detalle la manera de coger agua bendita y de hacer la seguridad en eso se dice en santo total que lo que se es ese detalle un detalle es la santidad no consiste en eso pero se nota se nota en eso no consiste en eso pero se nota en esas políticas nos hace contemplar los aspectos contenidos en las causas claro claro hay otro aspecto del don de entendimiento particularmente sensible en los teólogos contemplativos después de la dura labor de la ciencia humana todo se ilumina de pronto bajo un impulso del fin un mundo nuevo aparece en un principio o en una causa universal cristo sacerdote un hijo mediador del cielo de la tierra o bien el misterio de la virgen corredentora llevando espiritualmente en su seno todos los miembros del voto místico o el misterio de la identificación de los innumerables atributos divinos con la propia esencia divina simple misma como decía esta mañana o la conciliación de la unidad esencia con la trinidad de personas en una deidad que sobrepasa infinitamente las investigaciones más secretas de todo el mundo creado otras santas verdades que profundiza el don de entendimiento sin esfuerzo sabrosamente en el gozo beatificante de una vida eterna comenzada en la tierra a la misma luz de Dios bueno y la madre eso es hermosísimo todo eso pero bueno y que podemos hacer nosotros podemos hacer mucho sobrenatural llamo yo vuelvo a hablar Santa Teresa sobrenatural llamo yo a lo que ni con industria de inteligencia se puede adquirir aunque ponerse para ello sí y hace mucho al caso nosotros no podemos tocar el arfa de los goles del Espíritu Santo es el Espíritu Santo pero podemos hacer tal cosa que casi 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 obliguemos al Espíritu Santo a actuar él cuando hayamos hecho de esta parte todo cuanto podamos con la ayuda de la gracia ordinaria cuando hayamos logrado remontarnos a la tercera morada que yo creo que estamos casi todos nosotros yo creo que estamos casi todos a la tercera morada algunas han pasado pero a la tercera por una bueno cuando ya estamos así señor yo parece que ya lo puedo hacer más de lo que hago pero creo que hago lo que puedo ¿verdad? entonces humíllense pídanle al Espíritu Santo que les venga en su ayuda el Espíritu Santo nunca premia a la olgapán que no hace lo que puede ese que se queda se quedará sin nada nunca pero la pobrecita alma que con la lengua fuera hace lo que puedo hacer lo que puede y ve que no y que van pasando los años y parece que no me santifico y que me voy a cantificar pero que se humilla y se humille humildad y oración 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 y no es decir otra cosa veamos, veamos ¿qué podemos hacer? para que el Espíritu Santo empiece a cargar el fruto ya lo acaba diciendo humildad y oración pero hay algunos detalles más la práctica de una fe viva con ayuda de la gracia ordinaria eso podemos hacerlo ya se lo dijo antes podemos hacer un acto de fe vivísima con la ayuda de la gracia ordinaria cada vez más intenso podemos hacerlo sabido es que las virtudes infusas se perfeccionan y desarrollan con la práctica cada vez más intensa de sus propios actos esto se lo he explicado a ustedes muchísimas veces nosotros los grisillos y aunque es verdad que sin salir de su actuación al modo humano sin salir del piano tocado por los otros no podrán jamás alcanzar su perfección es disposición excelente para que el Espíritu Santo venga a perfeccionarlas con los dones el hacer todo cuanto esté de nuestra parte por los procedimientos ordinarios con la gracia actual es un hecho que según su providencia ordinaria Dios da su gracia a quien mejor se dispone a veces salta por encima de todas las disposiciones y tira del caballo a San Pablo porque le dio la gana a Dios pero no es lo corriente lo corriente es si tú me das dos yo te daré cuatro ah, pero si tú me das cuatro yo te daré ocho y si tú me das ocho yo te daré veintiséis pero siempre duplica pero siempre guardando aquí está proponiendo con nuestra propia disposición segundo perfecta pureza de alma y cuervo al don de entendimiento corresponde a la sexta niereventurada niereventurados los limpios de corazón y eso no solamente se refiere a la pureza sino a cualquier virtud limpieza de corazón limpieza de corazón quitar la basura que tenemos del corazón y cuando más limpio tengamos el corazón vendrá el Espíritu Santo percibado porque tiene una correspondencia íntima entre el don de entendimiento y la sexta bienaventurada que es bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios eso es lo que nos da de ver el entendimiento verán a Dios tercero recogimiento interior el Espíritu Santo es amigo del recogimiento y de la soledad y de las vidas por eso es tanta gente incluso monjas pero religiosas de vida activa y demás no tienen algo que siento si quieren televisión y quieren los periódicos y salen tanto a todo y la radio y tal y que igual el Espíritu Santo es amigo del recogimiento y la soledad solo allí habla en silencio a las almas dice el profeta o sea la llevaré a la soledad y le hablaré al corazón la soledad el alma amiga de la disipación y del judicio no percibirá jamás la voz de Dios en su interior es preciso hacer el vacío a todas las cosas creadas retirarse a la celda del corazón al menos a la del corazón y sobre todo a la del corazón como a Santa Catarina de Siena cuando su familia le pidió ir a la iglesia y demás se fabricó aquella celdilla en su corazón y se metió en su corazón en la celdilla en su corazón haciendo vacío a todas las cosas creadas retirarse digo a la celda del corazón para vivir allí con el divino oeste hasta conseguir gradualmente poquito a poco no perder nunca la presencia de Dios aún en medio de los quehaceres más asormentes cuando el alma haya hecho de su parte todo lo cuanto pueda para recogerse y aislarse el espíritu es alto ahora lo demás y a veces los mismos eslares los que nos da de ejemplo y los avergonzan así el Señor que es esto que falta cuando me dijeron que el rey de los belgas malduido que es un veredero santo es un santo que es un ser dominico y el patriarca de bandida el primado de Bélgica que hubo sido al nativo príncipe y Bélgica la Bélgica católica te le visita no puede ser el metriste frío o me dijeron porque comprendió que era la voluntad de Dios resulta que se casó con una española Javiola en otra santa el matrimonio más ejemplar de Europa es el matrimonio de los reyes de Bélgica pues lo que va a decir es Bélgica que viene muchas veces a España porque son mujeres españolas vienen muchas veces resulta que subieron me lo contaron que subieron en el monasterio de Carmelitas de un pueblo de Córdoba que se llama Hornachuelos y Baldovino en el locutorio con las monjas le preguntó a la madre Briora madre Briora ¿qué hacen ustedes para no perder durante todo el día la presencia de Dios? porque yo me 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 esfuerzo mucho pero se me escapa el pensamiento muchas veces todo el día no lo logro todo el día no lo logro Baldovino el rey de los ¿cuántas monjas hay? que ni siquiera hacen esfuerzos para no perder la presencia de Dios ni un solo y santo ni esfuerzos Baldovino el Papa la explizó porque a ver si ahora se aprobó en las cortes de Bélgica se aprobó la ley del divorcio y él dijo eso no lo sigo yo me juego la corona pero no lo sigo entonces el gobierno que quiere que continúe de rey pero que no quería firmar de ninguna manera acordaron en el parlamento acordaron que durante tres días dejase de ser rey y durante esos tres días era un hombre cualquiera no era el rey y durante esos tres días aunque no era el rey el gobierno firmó un decreto el Papa la explizó dejó una corona al menos tres días para lo que van a ser no quiero sacar consecuencias pero serían bien tristes porque lo cierto es que ahí está algunos seglares nos dan ejemplo a nosotros recogimiento hijas ya recogimiento presencia de Dios luego fidelidad a la gracia claro el alma va a estar siempre atenta a no negar al Espíritu Santo cualquier sacrificio que le pida si hoy oyeres su voz no le caes vuestros corazones odies y voten mellos a un denis no lito un durán y con la besta cantabas de los rechines todos los días no solamente sea de evitar cualquier falta voluntaria las involuntarias no las podemos evitar pero las voluntarias que por pequeña que fuera contristaría el Espíritu Santo según la misteriosa expresión de San Pablo no lito contristare Espíritu Santo un dei guardaos de un tristecer al Espíritu Santo hoy en San Pablo en Efesios 4.30 sino que ha de secundar positivamente todas sus divinas mociones hasta poder decir con Cristo y yo hago siempre lo que es de la grada de mi Padre Celestial Juan 8.29 no importa que a veces los sacrificios que nos pida parezcan superiores a nuestras fuerzas con la gracia de Dios todo eso puede todo lo puede un aquel que me conforta Filipenses 4.17 y siempre nos queda el recurso de la abración para pedirle al Señor que por adelantado eso mismo que quiere que le demos dame lo que mandáis y mandad lo que queráis era una súplica de San Jausín que la repetía continuamente Señor dame lo que mandas y manda lo que quieras no te lo puedo dar porque no lo tengo pero dame lo primero yo te lo daré después dame lo que mandas y manda lo que quieras vuestra soy para nos da ti que mandáis a ter de mi en todo caso para mi yo aquí hay una cosa aquí así ahora voy a decir y por último ya falta un minuto invocar al Espíritu Santo pero ninguno de estos medios podremos practicar sin la ayuda y gracia preveniente del mismo Espíritu Santo claro ya lo dicho antes ni por lo que el nombre de Jesús de manera que valga nada por eso hemos de invocarle con frecuencia y con el mismo fervor posible recordándole al verlo encargado su promesa de enviarnos yo me voy pero no os dejaré huérfanos porque os voy a enviar al Espíritu para ti me voy a preparar en un lugar y lo mío pues señor ya que prometiste que nos enviarías al Espíritu Santo enviárnoslo de verdad enviárnoslo Juan 14 la secuencia de Pentecostés el devocionario de las monjas el devocionario no hay inconveniente que tengan un devocionario a veces en primerísimo lugar el Padre Ernesto claro pero después la secuencia de Pentecostés ven y santo Espíritu repeto a un corda piñera dar a Dios el himno de Tercia de Pentecostés ven y crea por Espíritus que lo cantan a muchas veces que el maravilloso aprendan se lo devoria y llevanlo la oración litúrgica de la fiesta Dios que corda fidelio y santi Espíritu de los santos de Huísque dan no vizineado en Espíritu recta y de ellos siempre consolación y gauder y de gozar de su consolación ven Espíritu Santo que quieran los corazones de tus fieles infunden ellos el fuego de tu amor envía tus Espíritus y serán creados Dios que corda fidelio y un santi Espíritu de su ilustración el Huísque dan no vizineado del Espíritu recta sáper y de ellos siempre consolación y deudere del Cristo un noveno Ave María Gracia plena Dominus Benedicta tui murierius el benedicto frutus bendis tui y es gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Reina del Santísimo Rosario San José Santo Padre Domingo Santa Catalina de Siena Santa Teresa de Jesús San Juan de la Cruz bueno pues vamos hoy ya con el don de ciencia con el cual terminaremos las lecciones dedicadas a la virtud teologal de la fe mañana si Dios quiere empezaremos ya con la esperanza una virtud teologal de la fe pues vamos con el don de ciencia en primer lugar la definición que es tan sencilla que con solo enunciarla no hace falta más explicación divino infundido con la gracia santificante lo tienen ya los niños pequeñitos con la gracia santificante se infunde por el cual la inteligencia del hombre el viento la inteligencia del hombre bajo la acción iluminadora del Espíritu Santo que es lo propio de todos los dones por consiguiente también de este juzga rectamente de las cosas creadas en orden al fin sobrenatural y en esto se distingue del don de entendimiento el don de entendimiento les decía ayer que juzgaba tenía una intuición penetrante sobre las verdades de la fe se refería a las verdades de la fe el don de ciencia no recae directamente sobre las verdades de la fe sino sobre las criaturas sobre las cosas creadas pero relacionándolas a través de la fe con el fin sobrenatural o sea que es un matiz distinto pero que también interviene muchísimo en la fe claro en cuanto que relaciona las criaturas con el fin sobrenatural a través de la fe el don de ciencia es absolutamente necesario para que la fe pueda llegar a su plena expansión y desarrollo y jaznias porque mientras la fe la manejemos nosotros aquel piano que les decía ayer lo manejemos nosotros saldrá desacinado del todo perfecto no saldrá nunca pero cuando venga el arpa de los siete dones del espíritu santo manejada directamente para el espíritu santo saldrá una melodía maravillosa y por eso se puede avanzar un poquito en la vida espiritual se puede llegar hasta hablando de la terminología de santa teresa se puede llegar con ayuda de la gracia ordinaria hasta la tercera morada pero cuando empiezan ya las cosas sobrenaturales que dice santa teresa o sea cuando ya es la necesidad de los dones para que aquello ya no sea al modo humano sino al modo divino ya no podemos hacer nada a los que si acaso disponernos pero nosotros podemos manejarlos y hasta que no venga el espíritu santo manejarlos la fe ninguna de las otras virtudes llegará a ser perfecta por eso para la santidad es absolutamente necesaria la acción del espíritu santo decir que no hace falta la mística para la santidad es no tener ni idea de lo que es santidad y de lo que es mística porque la mística no es otra cosa más que la acción del espíritu santo nada más por consiguiente o se da esa acción del espíritu santo y entonces seremos mística o no se da la acción del espíritu santo y entonces tenemos simplemente la gracia actual ordinaria y en ese caso estamos en la acción decir que para ser santo no hace falta la mística en una forma o en otra es no tener ni idea pero que es allí y hay gente que lo dice ¿no? porque siente la necesidad de los dones del espíritu santo para la santidad que es lo que aquí nos interesa para salvarse no hace falta para salvarse incluso alguna que otra vez dice santo Tomás porque por ejemplo hay momentos en que una tentación violentísima inesperada es cuestión de aceptarla o no aceptarla en un instante y esa instantanidad es rechazarle el acto a una tentación terrible eso tiene que proceder del espíritu santo de manera que para evitar incluso un picado mortal a veces es preciso la acción del espíritu santo pero ordinariamente no en cambio para llegar a la perversión siempre 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 o actúa el espíritu santo con los dones o no hay perversión no hay santidad no puede haberlo por eso son tan necesarios los dones de espíritu santo sobre todo a nosotros que nos interesa la santidad porque a la gente del mundo no nos interesa la santidad a ellos que nos interesa muchísimo porque sin ellos no hay santidad bueno pues vamos a ver ahora cuáles son los efectos que produce el don de ciencia en la práctica y sobre todo después qué es lo que podemos hacer nosotros para disponernos porque algo podemos hacer y mucho veamos a ver los efectos que son maravillosos maravillosos como todos los dones del espíritu santo pero el don de ciencia tiene cosas verdaderamente sublimes escuchen por ejemplo nos enseña a juzgar rectamente de las cosas creadas en orden a Dios es lo propio del don del don de ciencia eso lo he dicho antes de un momento es lo propio y específico del don de ciencia bajo su impulso un doble movimiento se produce en el alma la experiencia del vacío de la criatura de su nada y también a la vista de la creación el descubrimiento de la belleza inmensa de Dios el mismo don de ciencia arrancaba lágrimas a nuestro padre santo domingo al pensar en la suerte de los pobres pecadores cuando tomaba aquellas tres disciplinas sangrientas por la noche decía en el castellano medieval en castellano entonces qué farán los pobres pecadores qué farán los pobres pecadores y se daban aquellos razones haciendo penitencia por ellos el don de ciencia que le hacía ver las cosas claras pensando las fuertes de los pobres pecadores mientras que el espectáculo de la naturaleza inspiraba a San Francisco de Asís su famoso cántico al sol que es una maravilla alguna vez lo decimos el cántico al sol de San Francisco de Asís una maravilla sublime donde ciencia le hacía ver loado sea mi señor loado sea la hermana agua tan fresca y tan limpia loado sea la hermana al sol y alabamos a todas las criaturas relacionándolas con Dios San Francisco de Asís un místico formidable de los más grandes que ha habido San Francisco de Asís los dos sentimientos aparecen en el consejo en el conocido paisaje del pasaje del cántico espiritual de San Juan de la Cruz donde el santo describe el alivio y al mismo tiempo el tormento de la alma mística a la vista de la creación cuando las cosas del universo le revelan el paso desplomado mientras él parece que se ha ido ¿a dónde te escondís de afán y me dejaste con gemido? mil gracias de remando pasó por estos ojos con versura y yéndonos mirando con sola su figura vestido lo dejo de la mesura ahora veía claramente el paso de Dios en el plan Juan de la Cruz un gran discurso el primer aspecto hacía esclavar a San Ignacio de Loyola al contemplar el espectáculo de una noche estrellada o cuán vil me parece la tierra cuando contempla el cielo el segundo hacía que haber arrobado a San Juan de la Cruz ante la belleza de una fuentecilla de una montaña de un paisaje de una puesta de sol o al escuchar el silbo de los aires amorosos la nada de las cosas creadas contemplada a través del don de ciencia hacía que San Pablo las estimase todas como basura todas las estimó como basura con tal de ganar a Cristo o dice las filipenses tres ocho la belleza de Dios reflejada en la arbrosura y fragancia de las flores obligaba a San Pablo de la Cruz a decirles entre transportes de amor callad, callad florecitas callad, callad yo estuve en Roma en el sitio donde había en el convento donde había vivido San Pablo de la Cruz y me enseñaron el jardín donde solía el Jadid y cuando veía las florecitas ya vejecito iba con su bastoncito vejecito ya y veía las florecitas callad, callad, callad porque las florecitas le decían ama Dios ama Dios somos tan hermosos porque nos ha dicho Dios y eso claro le citaba de tal manera que le ponían esto y le decía callad, callad, callad que maravilla veía Dios en las florecitas claro y este mismo sentimiento es el que daba al pobrello de Asís a San Francisco de Asís otra vez aquel sublime sentido de fraternidad universal con todas las cosas salidas a las manos de Dios el hermano Sol el hermano Lobo el hermano Flor el hermano Enfermedad el hermano todo el hermano se abrazaba a un árbol porque era un hermano suyo la madre de Dios están endiosados ya ya no viven en este mundo están endiosados cuando tienen esta luz de los dones del Espíritu Santo están endiosados ya están en el cielo ya segundo nos guía certeramente acerca de lo que tenemos que creer o no creer Dios mío qué olfato tienen estas almas que están trabajadas por Dios y me he encontrado con varias una natural en el cartillo de mi apostolado sacerdotal tienen un olfato un instinto para saber si una cosa es buena si es mala si es de fe si no es de fe enseguida lo huelen qué es el instinto este las almas en las que el don de ciencia actúa intensamente tienen instintivamente el sentido de la fe no es auto en senso un cristian de Dios tenemos el sentido de Cristo un instinto de Cristo sin haber estudiado teología ni tener letras de ninguna clase se dan cuenta en el acto si una devoción una doctrina un consejo una máxima cualquiera está de acuerdo y sintonía con la fe o está en oposición en la misma no les preguntéis las razones que tienen para ello pues no la saben lo sienten así lo ven claramente con una fuerza irresistible y una seguridad inquebrantable es admirable como Santa Teresa a pesar de su humildad y rendida sumisión a sus confesores nunca pudo aceptar la creencia la creencia doctrinal la errónea creencia que en ciertos estados de oración conviene prescindir de la consideración de la humanidad de la verdad de Cristo fuera de eso no me harán convencer no lo creo no puede ser por su olfato por su instinto decía no podemos prescindir de Cristo ni en la séptima morada ni en la unión transformativa no podemos prescindir de Cristo digan lo que quieran los demás no me convencerán y es santo de eso a pesar de que era tan humilde y tan obediente en eso no pasó por ahí no pasó porque su instinto le decía que eso no podía ser y después le da todo el mundo ahora la razón de esa cosa no podemos prescindir de Cristo ni en la séptima morada en este mundo en el otro siempre sentiremos de Cristo un cuanto camino porque ya no será camino pero será verdad y vida eternamente y en este mundo camino sin él no hay nada que hacer aunque tengan el librito del padre escribado a la guerra camino o no con eso Cristo ese librito no es para nada para nada el camino es Cristo no el librito Cristo claro bueno el librito también va muy bien a mi me han regalado el lopus que a mi me quiere mucho lopus a mi me ha regalado una edición en piel y con canto dorado de gran lupus bueno bendito sea Dios el camino pero que vino es Cristo está claro eso nos hace ver con prontitud y pertencia el estado de nuestra alma todo aparece transparente y claro a la penetrante introspección del don de ciencia nuestros actos interiores los movimientos secretos de nuestro corazón sus cualidades su bondad o su malicia sus principios sus motivos sus fines e intenciones sus efectos y consecuencias su mérito o su demérito con razón decía Santa Teresa que empieza donde entra mucho sol no hay telaraña escondida claro tiene un sol tremendo y ven las cosas más de seis grandes y cosas que son otros nos pasan desperdividas y ahora ven clarísimamente y le contienen y mordaña no con escrupulos sino son escrupulosos literalmente el don de ciencia les aparta de los escrupulos pero son de una delicadeza tal que ven hasta el último detallito hasta lo más insignificante y le contienen una importancia terrible terrible a una pequeña falta de silencio porque la tienen y por eso se la contienen o porque sean escrupulosos o son escrupulosos pero le contienen una importancia tremenda a una sencillita falta de pobreza porque la tiene ya está y lo ven en el espalto empieza donde entra mucho sol lo interaña con ella las teladañas cuando hay mucho sol se ven muy claras cuarto nos inspira en el modo más acertado de conducirlos con el prójimo en orden a la vida eterna y en este sentido se relaciona íntimamente con el don de consejo que es el que nos aconseja también lo que tenemos que hacer con relación al prójimo en este sentido el don de ciencia en su aspecto práctico deja sentir su influencia sobre la misma virtud de la prudencia de cuyo perfeccionamiento directo se encarga el don de consejo como enseña santo Tomás un predicador conoce por este don lo que debe decir a sus oyentes y como debe apremiarles un director conoce el estado de las almas que dirige sus necesidades espirituales los remedios de sus faldas los obstáculos que se oponen a su perfección el camino más corto y seguro para conducirlas a Dios cuando hay que consolarlas o mortificarlas lo que Dios gobierne ellas y lo que deben hacer de su parte para cooperar con Dios y cumplir sus deseos un superior conoce de qué manera debe gobernar sus súbditos un instinto tremendo los que participan más del don de ciencia son los más esclarecidos en todos los conocimientos ven maravillas en la práctica de la virtud descubren grados de perfección que son desconocidos por los otros ven de una simple vista si las acciones son inspiradas por Dios y conformes a sus decidos tan pronto como se desvían un poquito de los caminos de Dios lo perciben en el acto señalan imperfecciones allí donde los otros no las pueden reconocer y no están sujetos a engañarse en sus sentimientos y a dejarse sorprender por las ilusiones de que el mundo está lleno si un alma escrupurosa se dirige a ellos sabrán lo que es necesario decirle para curar a sus grúmulos si antes de dirigir una exhortación a religiosos o religiosas les acudirán a la mente pensamientos conformes a las necesidades espirituales de esas personas religiosas y al espíritu de su orden quienes proponen dificultades de conciencia las resuelven en el acto excelente mente pedirles la razón de sus respuestas y no os dirán una sola palabra puesto que conocen todo eso sin razón por una luz la luz superior a todas las razones por instinto del Espíritu Santo en locura de As que era un santazo tremendo y por consiguiente en el que ejerciar todos los dones del Espíritu Santo era tremendo eso él les decía a los que se confesaban no, eso no es así y le rectificaba lo que le acababan de decir no se había visto en su vida ¿cuántos años hace usted que no se ha comenzado 40? 43 y el otro sacó un lapicero y hizo la suma y 43 o sea era un hombre que tenía esas decisiones tremendas que tenía el don de fiende ¿verdad? por cierto que entre paréntesis no pensaba decir esto pero entre paréntesis ya que salió el caso pues va le preguntaron muchas veces que había sido de fulano de tal o de encargo de tal que había muerto así en condiciones dudosas y si se había salvado se había condenado y todas las veces que le preguntaron sobre personas si se habían salvado de todos de todas dijo que se habían salvado que estaba en el cuerpo menos de una y de esa no le digo se ha condenado no dijo eso porque hubiera sido una imprudencia la iglesia jamás ha dicho de nadie que se han condenado de nadie se dio una imprudencia tremenda de decir Lutero se ha condenado no se puede decir eso porque no lo sabemos y cuando una persona le preguntaron una de las personas él bajó la cabeza triste y dijo no quiso confesarse pero lo dijo así no dijo nada más lo dijo se ha condenado eso no y era verdad no había querido confesarse fíjense bien un hombre que había rechazado la confesión que no había querido confesarse y no dijo se ha condenado sino simplemente no quiso confesarse cura de aso y no conocía a ese hombre y había oído las ganas de él claro todas esas intuiciones sobrenaturales gracias a ese don predicaba San Vicente Ferrer con el prodigioso éxito que leemos en su vida eso es lo que le pasó en cierta cuestión a San Vicente Ferrer se abandonaba al Espíritu Santo ya fuera para predicar los serbones ya para pronunciarlos y todo el mundo salía inversionadísimo era fácil ver que el Espíritu Santo hablaba por su boca un día que debía predicar ante un príncipe creyó que debía aportar a la preparación del sermón un mayor estudio una mayor diligencia humana porque era una persona muy importante por lo siguiente tengo que prepararme un poco mejor se preparó un poco mejor sí sí lo oído así con extraordinario interés pero ni el príncipe ni el resto del auditorio quedaron tan satisfechos tan impresionados de esta predicación tan estudiada como la del día siguiente que hizo como de ordinario según el movimiento del Espíritu de Dios que le dió el Espíritu Santo aquel día conmovió todo el día anterior no se le hizo notar la diferencia le preguntaron ¿por qué ayer tan flojito y hoy tan extraordinario? y San Vicente contestó textualmente es respondió que ayer predicó Fray Vicente y hoy ha predicado al Espíritu Santo y eso es lo que así lo dijo él quinto nos desprende de las cosas de la tierra claro al hacernos ver que las cosas de la tierra son nada nos desprende si no nos cuesta nada escuchen en realidad esto no es más que una consecuencia de aquel recto sapere de las cosas que constituye la nota típica del don de ciencia todas las criaturas son como si no fueran delante de Dios el jugo que saca a estos San Juan de la Culamita de su sistema por eso hay que rebasarlas y trascenderlas para descansar solo en Dios pero únicamente el don de ciencia da a los santos esa visión profunda sobre la necesidad del desprendimiento absoluto que admiramos por ejemplo en San Juan de la Culamita para un alma iluminada por el don de ciencia la creación es un libro abierto donde descubre sin esfuerzo la nada de las criaturas y el todo del creador el alma pasa por las criaturas sin verlas para no detenerse sino en Cristo el conjunto de todas las cosas creadas merece acaso una mirada para aquel que ha sentido a Dios aunque no sea más que una sola vez en su vida el que ha sentido que Dios es un tesoro infinito ya le pueden dar todos los tesoros de la tierra a Dios y por haber que lo resata a todos ya no le interesa asco basura decía San Pablo es curioso leer el efecto que produjeron en Santa Teresa las joyas que le enseñó en Toledo su amiga Doña Luisa de la Cerda he aquí el texto teneciano con toda su inimitable galanura que había así entre paréntesis habla Santa Teresa lo que le pasó en Toledo cuando aquella señora enseñó un cofrecito lleno de joyas de diamantes de perros de tantas cosas y la santa que era educadísima por fuera no dijo nada pero por dentro y me estaba riendo por dentro era posible que esto le digan aquí de un tesoro cuando no son más que unos cristalitos a eso le llaman el tesoro señal de que no saben el que es tesoro Dios y no lo dirían escuchen a Santa Teresa porque es una gloria escuchar a Santa Teresa cuando estaba con aquella señora que he dicho me acreció una vez estando yo mala del corazón porque como he dicho lo he tenido recio aunque ya no lo es y cuando en cuando hace un paréntesis es genial Santa Teresa como era de mucha caridad ídome a sacar joyas ídome a sacar joyas de oro y piedras que las tenía de gran valor en especial una de diamantes que apreciaba mucho ella pensó que me alegraría yo estaba riéndome por dentro entre mí y habiendo lástima de ver lo que estiman los hombres acordándome de lo que nos tiene guardado el Señor y pensaba cuán imposible me sería aunque yo conmigo misma lo quisiese procurar tener en algo aquellas cosas si el Señor no me quitaba la memoria de las otras esto es un gran señorillo para el alma tan grande que no sé si lo entenderá sino quien lo posee porque es el propio y natural de sacimiento porque es sin trabajo nuestro todo lo hace Dios que muestra su majestad estas verdades de manera que quedan tan impresas que se ve claro no lo pudiéramos por nosotros de aquella manera en tan breve tiempo adquirir vida escrita por el mismo capítulo 38 versículo 4 sexto nos enseña a usar santamente de las criaduras de la mano todos son consecuencias este sentimiento completamente complementario de lo anterior es otra derivación natural y espontánea del recto juzgar de las cosas creadas propias del don de ciencia porque es cierto que el ser de las criaduras nada es comparado con el de Dios pero no es menos que todas las criaduras son como migajas que cayeron de la mesa de Dios no son nada pero son migajas que cayeron de la mesa de Dios y de él nos hablan y a él nos llevan cuando sabemos usar rectamente de ellas esto es como el 20 lo que hace el don de ciencia los ejemplos son innumerables en las vidas de los santos la contemplación de las cosas creadas remontaba sus almas a Dios del que medían su ella las criaturas cualquier detalle insignificante que pasa inadvertido del corazón de los mortales impresiona fuertemente las almas llevándolas a Dios y por último nos llena de contrigión y arrepentimiento de nuestros propios pecados claro claro ven las cosas claras es otra consecuencia natural inevitable del recto juzgar de las criaturas a la luz resplandeciente del don de ciencia descubre el alma la nada de las criaturas su fragilidad su vanidad su escasa duración su impotencia para hacernos felices el daño que la feo a ellas puede agarrearle al alma y al recordar otras épocas de su vida en las que acaso estuvo sujeta a tanta vanidad y miseria siente en lo más íntimo de sus entrañas un vivísimo arrepentimiento que estalla al exterior en actos intensísimos de contrigión y desprecio de sí mismo los patéticos acentos del miserere brotan espontáneamente de su alma con una exigencia y necesidad psicológica que le alivia y descarga un poco del peso que le abruma por eso corresponde al don de ciencia la vergüenza de los que lloran porque ellos serán consolados al don de ciencia corresponde la vergüenza de los que lloran porque ellos serán consolados los que lloran por sus pecados serán consolados el don de ciencia corresponde tales o no grandes rasgos claro los efectos principales del don de ciencia gracias a él la virtud de la fe lejos de encontrar obstáculos en las criaturas para remontarse hacia ellos se vale de ellas como palanca y ayuda para hacerlo con más facilidad perfeccionada por los dones de entendimiento y de ciencia la virtud de la fe alcanza una intensidad divísima que hace presentir al alma las divinas claridades de la visión de adivina lo normal en una vida cristiana sería pasar de esas semiclaridades de la fe a la claridad de la visión de adivina sin pasar por el purgatorio el purgatorio es una cosa anormal lo ha creado Dios por pura misericordia porque sabe que la inmensa mayoría de nosotros no llegaremos entonces al menos que se purgique ahora pero lo normal debía ser morirse y entrar en la en el acto la fe viva preludio de la visión beatífica pues vamos a ver ahora los medios para fomentar este don y que tengo que corregir medios para fomentar este don aparte del recogimiento hay ciertos medios que son útiles para todos y que son necesarios para todos los dones por consiguiente también para estos que son el recogimiento sin recogimiento ni nada fidelidad a la gracia y vocación al Espíritu Santo que son medios comunes de fomentar los dones del Espíritu Santo en general podemos señalar algunas más especiales que se refieren particularmente a don deciden y aquí lo que podemos hacer primero considerar por nuestra cuenta ya la variedad de las cosas creadas eso lo podemos hacer nunca ni con mucho pondremos con nuestras pobres consideracioncillas es palabra de Santa Teresa hay nuestras pobres consideracioncillas así lo dice hasta que no venga esa luz fuertísima de los dones serán consideracioncillas nada más pero ya podemos acercarnos con esas consideracioncillas a la penetrante institución donde ciencias sobre la realidad de las cosas creadas pero es indudable que podemos hacer algo meditando seriamente en ello con los procedimientos discursivos a nuestro alcance Dios no nos pide a nadie en cada momento más de lo que entonces en ese momento podemos darle y a quien hace lo que puede de su parte no le niega jamás su ayuda para ulteriores avances o pide a todo lo mismo a un alma muy aguantada le pide cosas que no se le ocurría pedir a un alma que estaba predispiando porque no podría cada uno le puede y le pide lo que puede y le ayuda para que pueda segundo acostumbrarse a relacionar con Dios todas las cosas creadas o sea acostumbrarnos a hacer lo que hace el don de por sí hacerlo por nuestra cuenta en lo que podamos hasta donde podamos es otro procedimiento psicológico para irse acercando poco a poco al punto de vista en que nos colocará definitivamente el don de ciencia no descansemos en las criaturas pasemos a través de ellas hasta Dios acaso las bellezas creadas no son un pálido reflejo de la divina hermosura esforcémonos en descubrir en todas las cosas la huella y el vestigio de Dios preparando los caminos a la acción sobreubana del Espíritu Santo tercero oponerse enérgicamente al Espíritu del mundo esto se lo diría sobre todo a la gente del mundo a ustedes no tanto porque gracias a Dios usted decía Señor el Espíritu del mundo lo tiene en arrinconar eso lo salto porque eso sería para la gente del mundo cuarto ver la mano de la providencia en el gobierno del mundo y en todos los acontecimientos prósperos o adversos de nuestra vida cuesta mucho colocarse en ese punto de vista y nunca lo conseguiremos del todo hasta que lo haga en nosotros el don de ciencia y sobre todo el don de sabiduría pero esforzémonos en hacer lo que podamos es un dogma de fe que Dios cuida con amorosísima providencia de todos nosotros es nuestro Padre que sabe mucho mejor que nosotros lo que nos conviene y nos gobierna con infinito amor aunque no acertemos muchas cosas muchas veces a descubrir sus secretos designios en lo que dispone o permite sobre nosotros sobre nuestros familiares o sobre el mundo entero aquella carta maravillosa del Padre Sabino Lodano me parece que se ha comentado a ustedes y no sé un día se ha comentado ese no que le escribió al Padre Merino cuando el provincial le mandó dejar la predicación misionera que era formidable el Padre Merino misionero formidable y va el Padre Provincial y le dice usted tiene que ser ahora maestro de novicios que el Padre de Solodano está en termito y ya no puede y a mí me dijo usted es un gran predicador pero tiene que irse a la banca porque ni me hace mandarse como profesor que el Padre Merino le escribió al Padre Lodano diciendo me han mandado este y el Padre Lodano le contestó una carta maravillosa son cinco líneas el Padre Merino me las dejó a mí yo me la perdí de memoria son cinco líneas pero la podría firmar la Juan de la Cruz una maravilla dice hijo en el Señor déjese ir déjese ir el Señor nos gobierna no viendo no tiene para adelante no tiene tampoco para atrás día llegará en que veremos claramente los designios amorosos del Señor afectísimo de nuestro Padre sabiendo lo que eso lo puede firmar San Juan de la Cruz déjese ir el Señor nos gobierna no viendo no sabemos por qué pero nos gobierna no viendo sin que veamos día llegará en que lo veremos podría darles algunos detalles concretos de cómo lo vio después el Padre Merino cuando me dijo un día si ahora estoy haciendo mucha más labor que antes porque ahora estoy haciendo precisamente formando a los misioneros ahora hago mucho más que antes y yo mismo le dije entonces al Padre Merino le dije mira ahora yo estoy viendo que el Padre Aliceto que era el Padre Aliceto era entonces el pronunciado que nos mandó esto a nosotros dos a mí me mandó Salamanca y en la Palencia de Buenos Aires y ahora ya estoy viendo que el Padre Aliceto estaba inspirado por el Espíritu Santo porque cuando yo seguía predicando sí predicaba pero la palabra se la lleva al viento y ahí queda y ahí queda y ahí queda y en cambio ahora en Salamanca como me sobraba muchísimo tiempo después de la clase no se había que hacer empecé a escribir y ahí están 24 libros que no hubiera escrito ninguno se hubiera continuado predicando ninguno para que vean como el Señor nos gobierna no viendo déjate ir día llegarán que veremos claro los vecinos ahora puede ser que a Buenos Aires las manden al Camerún vayan corriendo al Camerún con los ojos cerrados o con los ojos muy abiertos mejor dicho porque es el Espíritu Santo el que lo querrá y se acabó sin más déjese ir el Señor nos gobierna muy bien mañana si Dios quiere la esperanza cristiana que nos anchará nuestro corazón y nos dará muchísima alegría te damos gracias Señor por los beneficios que me han recibido de esta denunciación Don Basilio y yo hemos acordado que por la mañana a las once y media me sentaré yo en el confesionario todos los días por si alguna quiere conversarse conmigo tiene esa mala costumbre y por la tarde se sentará él inmediatamente después de las pláticas por la tarde él por la mañana conmigo